¿Por qué cortaban esta canción así? Esta canción deberían cortarla en plan con un fade out guapo, ¿no? Cortaba así de repente. A los presidentes. Atento que hoy se pierde también. Señores, que no puede ser este ritmo, tío. Este ritmo de... ¿No te has afeitado? No, hermano. Este ritmo de competiciones no tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún puto sentido. Pero es que la de hoy no es... Es que la de hoy es internacional, ¿vale? Con streamers de todo el mundo y tal. Y nosotros, o sea, Alexby, Courage Adams, que es un atleta profesional de Red Bull, de BMX, y yo somos las tres personas que representamos a España hoy. Hay que hablar de... No me da tiempo de hablar hoy de muchas cosas, tío. Ya han anunciado el San Andreas para VR, Snoop Dogg, no sé si lo habéis visto hablando de la intro, Snoop Dogg, ha liqueado que Dr. Dre está trabajando en... Ha dicho, en el nuevo GTA. Yo creo que Snoop Dogg no tiene ni idea, a lo mejor, de que el nuevo GTA es la trilogía. O sea, que de una forma u otra o Dr. Dre está haciendo música para GTA 6, entre comillas, o estará haciendo música para la trilogía, porque hay muchas canciones de Dr. Dre, sobre todo en el San Andreas. Entonces, a lo mejor está, yo qué sé, remasterizando algunas canciones o lo que sea, pero lo dijo el otro día en un podcast el Snoop Dogg, dijo, yo sé que Dr. Dre está haciendo música para GTA, no sé qué, pero no se sabe si es para GTA 6 o como se llame, o la trilogía, no se sabe. O será el prota... ¿Sabéis que Dr. Dre sale en el GTA 5? ¿Lo habéis visto esto? Yo no sabía esto, ¿eh? ¿Sabéis que Dr. Dre sale en el GTA 5? O sea, sale, de verdad, o sea, está, hay un modelo suyo. Mirad, yo no tenía ni puta idea de esto, porque esto del GTA Online... Míralo. El puto Dr. Dre sale en el GTA Online, ¿sabes? Por la cara, tío, sale en esta cinemática solo durante un minuto y no vuelve a salir en todo... Pero bueno, es rarísimo, tío. Lo de Cayo Perico, sí, pero esto es del GTA Online todo, entonces, pues yo qué sé. Señores, bienvenidos a un directo hashtag ad hashtag patrocinado por Ubisoft España. Me avisaron de esto hace un montón. Yo no sabía que el directo iba a ser como va a ser finalmente, creí que va a ser de otra forma, pero he estado probando el juego con Alevi y con Courage y cuidado, porque la competición va a estar guapa, tío. Os comento, ¿vale? El Raider Republic, sinceramente, creo que no sé ni cuándo sale, sale ya mismo. Ahora mismo estamos en un test que hay abierto para los que podemos jugar y tal. Hay hoy una competición internacional entre streamers, ¿vale? Representamos a España, Alevi, Courage Adams y yo. Para el que no sepa quién es, Courage Adams, mirad y flipad. Este chaval es un atleta profesional de Red Bull, ¿vale? El chaval es, un momento, ¿eh? El chaval es de origen nigeriano, pero creo que lleva toda su vida viviendo en España, ¿vale? Fue a la resistencia. Es verdad, yo esta entrevista me la vi, me sonaba de algo, tío. Se troncha, no funciona. Vale, pues vas a hacer la entrevista como un bien. ¿Cómo haces? Se empieza poco a poco. Este chaval. Se va empezando con alturas más o menos relativas. Un escalón. Y ya, pues una altura así, pues ya, pues no sé. ¿Cómo es la técnica? Sí, es más bien técnica. Pues este tío está especializado en BMX, ¿vale? Y es atleta de Red Bull, o sea, este tío es un puto máquina, ¿vale? ¿Puedo poner highlights o algo así? Me tiene que salir seguramente algún vídeo de este hombre haciendo locuras con la bici, ¿no? BMX Street Finals. Eh, nada, pues como voy yo a comprar el pan, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? O sea, lo normal. ¿Cómo coño haces eso, tío? Y mantienes el impulso, hermano. Hermano, en el torso de este tío puede rayarte un queso, ¿no? Perfectamente. Porque la fuerza que tiene que hacer este hombre de brazos y sobre todo de abdominales, tío, te puede rayar un queso, ¿no? Recompensa 32 euros. El puto San Andrés y el toquecito que hay para vacilar, ya estaría. Yo no me quiero imaginar la de bombazos que se ha tenido que meter este hombre, tío. No me lo quiero ni imaginar. Las hostias que se ha tenido que meter, tío. Pobrecillo, tú. Porque además las caídas con la bici son horribles, tío. Porque lo malo es que son muy cómicas. Caerte con la bici hace mucha gracia, tío. Y si ha tenido que ir a dar unos opciones con la bici este señor, que es que este señor es más joven que nosotros, creo, si tiene... Creo que este chaval es del 96. O sea, yo soy del 94. Tiene dos años menos. Es un chaval de 25 años, atleta de Red Bull profesional, que va a jugar con Alep y conmigo. ¿Vale? Y la competición es internacional. ¿De acuerdo? Somos los únicos representantes españoles. A ver dónde dejamos España, la verdad. A ver qué se puede hacer. Lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos a intentar dar lo máximo, pero bueno. El directito de hoy va a ser por cuestiones de que no me da puto tiempo hacer nada, sino mañana quiero pasarme el FIAR entero. ¿Vale? Ese juego dura unas ocho horas. Entonces, para que a mí me dé tiempo a empezar, no me lo es ni descargado ni comprado, lo quiero configurar, lo quiero ver que todo va bien y tal, y que mañana me dé tiempo a empezar el directo tranquilito y lo quiero empezar tempranito por la tarde para pasarnos mañana. Mañana es el primer directo especial Halloween que vamos a hacer, ¿vale? Nos va a pasar el FIAR 1, el de la niña esta diabólica de alma, ¿vale? Es un juegardo, sí, sí, es un juegazo, tío. Entonces, hoy vamos a hacer esto de la competición internacional. Quiero decir, el directo de hoy no va a ser largo, ¿vale? Como estáis más o menos acostumbrados últimamente, vamos a hacer la competición, vamos a hacer el torneo, a ver cómo quedamos y yo pues seguramente me pire, pues para terminar esto, para descargarme esto, que funcione bien, meterle el mod que le tengo que meter, que le tengo que meter un mod, etcétera, tengo que hacer un montón de mierda y mañana, pues nos pegamos la viciada padre al FIAR, ¿vale? Especial 12 horas mañana, no, 12 horas no, pero serán 8. ¿Da miedo? Sí, es un shooter, pero tiene partes que dan un mal rollo que te cagas. ¿Mañana te vas a disfrazar? Yo no me voy a disfrazar, ¿vale? Ni mañana ni el domingo. Yo creo que con la cara que llevo suficiente disfraz, ¿no? Yo no me voy a disfrazar, ¿vale? Ni mañana ni el domingo. Eso sí, la competición de hoy, ¿vale? De BMX y de Snow y de tal, la competición de hoy se juega en condiciones, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, la competición de hoy sí que se juega pues equipado, ¿vale? Ni me cabe, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo ni me cabe? Hoy sí que vamos a jugar, tú sabes, vamos ahí modo puto activado. Además, ayer en el puto Smash con las gafas estas y yo, hermano, te imaginas que mi cabeza es así, tío, locura, ¿eh? El putísimo Jimmy Neutrón. Hoy vamos a jugar en condiciones, porque es que los de Ubisoft el otro día me mandaron ¿dónde lo he puesto? Pero yo que soy gilipollas, a ver, espérate, es que no sé dónde lo he puesto. Ah, aquí. Los de Ubisoft me han mandado esta mochila del Riders, ¿vale? Me han mandado una mochila y dentro de la mochila hay cosas. Esto. Una barrita luminosa del de Izeta, ¿vale? Para cuando no tiene linterna y todo el rollo, tú sabes, esto lo partes. ¿La enciendo? Esto se encendía partiéndolo, ¿no? ¿O no? Señores, como se me salga el líquido, no lo gastes, pero ¿y qué más da? ¿Tú qué te crees? ¿Usa esto alguna vez en mi vida? Es partiéndolo, ¿no? Apaga la luz, vale, voy, espérate. A ver si funciona. A ver. Voy a apagar esta luz y voy a apagar esta luz. Hay que agitarlo o partirlo. Me da miedo partirlo. Se va a salir el líquido, ¿eh? ¡Hostia! ¡Vamos! Y te lo pone aquí y es como en el de Izeta, ¿sabes? Bueno, aquí no, porque no tal. Pero lo parte, ¿ves? Y esto, lo que pasa es que esta cámara pilla mucha luz, pero esto está de puta madre, tío. Te lo pone en plan en el de Izeta, lo tira, dice, y yo que no veo nada ahí. Hostia, no ilumina una mierda, ¿eh? En verdad da hasta miedo, pero bueno, da igual. Vamos a dejarlo ahí, que ha quedado bonito la luz amarilla ahí, se ha tomado por culo. Pero espérate que hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas en la mochila, un segundo. Esto lo enciendo y otro no es mía. Luego, ay, estaban las gafas estas, que son, estas gafas son buenas, ¿eh? Señores. Mira. The Franklin es una marca buena de gafas, ¿no? ¿O no? The Franklin es una marca potente, ¿no? De gafas de estas, ¿o no? Bueno, a mí me suena, ¿no? Por lo menos, no sé. Si me suena, es que son potentes. Uy, que he tocado. ¿Qué coño he tocado, tú? Hostia, la puta madre. Ah, vale, digo que he tocado. Vale, un momento que ponga yo esto así, ok. Eso es lo que venía, ¿vale? Y luego otra cosa, esto que no sé qué es, esto es un llavero, supongo, del Raider Republic, ¿vale? Un llaverito para colgarlo ahí, no sé qué es. Esto aquí, la mochila, que la mochila está bien, la verdad, pero no sé, un momento, ¿eh? Me intento poner el casco bien, es que no sé ajustarlo, ¿eh? Espérate, ¿esto cómo coño se abre? Aquí hay más cosas. Ah, mira, pues pegatinas y cosas, vale. Me voy a intentar poner el casco bien. Guau. ¿Esto cómo es, tío? Claro, si estuviese aquí Courage Adams, pues me lo, te puede ajustar con la rueda de la nuca, sí, sí, con esto. Pero la rueda yo la quiero para atrás. A ver. Bien, ¿no? Qué guapo, hermano. Cómo protege, ¿no? Hostia, me estoy quedando medio tonto. Uy, me está apretando mucho la cabeza. Ah, 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 ah. Vale, pues yo me he entrado, ¿eh? Hostia, qué sudor, ¿no? No ve qué calor. Pues ya está, el casco, pero ¿puedo jugar con esto? O sea, ni de co, ni de coña tú, claro, así no puedo. Mierda, claro, yo necesito los cascos. Y si los pongo abajo del to... Hola, hola, a ver, intenta ver si oigo. Puedo oír, En realidad puedo llegar a oír. Literalmente el progreso este directo, ¿eh? No puedo, tío, no puedo. Voy a partir los cascos, sí, los voy a partir. Quiero jugar, quiero ir, lógicamente, ¿sabes? Quiero ir, pero no voy a poder así, no voy a sudar con esto puesto, hermano. A ver, lo bueno es que veo, veo perfectamente y yo puedo jugar en la competición, la puedo jugar así con todos mis cojones. Vaya. ¿No tienes otros? No tengo de... de móvil, tío. O sea, tengo que tener, pero no sé dónde los tengo ni de coño, no tengo. O si tengo, tío. A ver. Hermano, tengo que tener yo putos auriculares, ¿sabes? Si tengo aquí fecha de mierda que no uso y no voy a tener unos auriculares, no tengo, tío. ¡Grande! ¡Guarrote! Con las 5 de regalo. Enorme, tío. Muchas gracias, guarrote. Garrote, garrote. Gracias, garrote, tío, de verdad. Lo de ayer fue la polla, ¿eh? Por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo ayer, fue la hostia. Y de nuevo nadie confiaba, pero bueno, por lo menos algo se pudo hacer y la verdad que en poco tiempo mejoré bastante, tío, con el puto Sora. En plan, le pillé un poquillo el truco de hacer las 4 cosas básicas y conseguí defenderme un poco, la verdad. O sea, estuvo bien, yo me lo pasé de puta madre, la verdad. que es que no tengo auriculares, auriculares tengo, ¿sabes? Pero es que lo estoy buscando a 5 minutos de empezar un torneo internacional y no me puede, yo no puedo, ¿eh? Oh, shit. Se puede venir, ¿eh? Lo tengo, ¿eh? Se puede venir, ¿eh? Le quito el adaptador este que tengo para el móvil, pongo esto, esto va aquí, ¿no? En la tarjeta de sonido, claro. A ver. Dime que funcionan, tío. Esto es left y esto es right. Mister, me corro, ¿eh? Uy, lo malo que... Hostia, cómo insonoriza esto, la puta madre, tú. Cómo ins... Buah, me agobio muchísimo, no puedo. Me agobio muchísimo. A ver, un momento. Hola, 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 hola. Uy, qué va, no puedo. Un momento, un momento, un momento. No puedo, me estoy agobiando. Vale, a ver. Y si yo... A ver. Ah, que encima no oigo nada. Ah, porque tengo que subir el volumen. A ver, un momento. Vale, yo oigo. Intentamos jugar así. Es que no sabéis la rayada que es. Eso, estás hablando y notarte los oídos tan taponados que no me gusta. Me gusta escucharme. ¿Sabes? Y escuchar las cosas de fuera. Venga. O me quito uno. Me quito uno. No, porque no me gusta. Quiero escuchar por los dos lados. Así, así. ¿Vale? Una pregunta. ¿Qué coño le pasa a mi PC desde ayer que enchufé la puta Switch para jugar al puto Smash que está pillando un 20% de CPU solo con la escena de la cámara? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué coño me he pillado un 20% de CPU solo con la cámara puesta? ¿Qué sentido tiene? ¿Me están minando Bitcoin? ¿Mi vecino de arriba? Yo me oigo tragar. ¡Qué asco, loco! ¿Mi vecino de arriba me está mirando Bitcoin? ¿Qué cabrón? Pues parecía buena gente, tío, en plan... Yo qué sé, son todos simpáticos. A veces me cruzo al padre en el garaje a veces. Hola, hola, ¿no es qué? Y ahora me está mirando Bitcoin. Vale, son las 8. ¡Uy, Dios mío! No puedo, me agobio. Me quiero... No, me estoy agobiando. ¡Qué calor! No puedo, de verdad. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Entre esto, ¿vale? Que estoy... Miradme, miradme cómo estoy. Estoy empapado. Estoy sudando a tope. No voy a jugar así dos horas. En la puta vida. O sea, no. No va a pasar. No puedo. ¡Qué delicado eres! Dice uno, ¿tú me estás viendo? ¿Tú me estás viendo? ¿Tú me estás viendo, hermano? Así estoy bien. Así mejor. Y las gafas no me agobian, en verdad. Así estoy mejor. Así estoy mejor. Así mejor. Así no me da tanto calor. Perfecto. Así estoy mejor. Vale, y ahora, el casco derecho. Muy bien. A ver, esta gente tiene que estar en Discord. Señores, competición internacional con Courage Adams y Alex Bionce. Mira, aquí me está hablando Courage Adams, me está hablando por Discord. no sé, soy fanboy ahora. Juan, soy Nacho. Ah, vale, listos para aceptar llamada. Perfecto. Cuando me digáis, llamo y meto a Alex B. Ya, me podría haber quitado la sudadera, eso es verdad, ¿eh? Pero es que, o sea, un momento, el pelo no lo vamos a arreglar, que estamos en una publi, ¿vale? Un mínimo. Así. Ah, mira, me está llamando. ¿Hola? Hola, Juan. Courage, ¿me oyes bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Courage, eres un máquina, he visto un vídeo tuyo yendo por, no sé dónde era eso, la verdad, yendo con la bici como para adelante, ¿sabes lo que te digo? No sé cómo se llama eso, tío. El pinito, ¿no? Sí, se llama dos man mal. Bueno, la verdad que, una de mis especialidades son trucos de equilibrio y es una de las cosas que más vengo a hacer. Pues yo la puta polla. De hecho, tío, es que yo cuando conté que venías a jugar con nosotros y tal, los del chat me dijeron, tío, sí, si este chaval fue a la resistencia hace poco, bueno, no sé, ¿hace cuánto fue? Sí, hace un año así, más o menos. Y a mí me sonaba, yo esa entrevista la vi, tío. Sí, la verdad que estuvo bastante guay. En el momento que me dijeron que podía meter la bici dentro, uff, fue un alivio. Si no, es como, no estás tranquilo, ¿no, tío? Exacto. Como cuando éramos pequeños nos acostábamos con un peluche, ¿no, tío? Exacto. No, la verdad que súper bien. ¿Curage preparado para representar a España en esto? Vamos allá, vamos allá, vamos a salir. Cuidado, eh. curas, tú sabes, a ver, esto es competición entre streamers, quiero decir, aquí va a haber una de enganchados, hermano, que llevan 100 horas al Raider Republic. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ostras. Tú has jugado a la beta, ¿no? Sí, he jugado un poquito, pero, pero bueno, sé decirte. Cura, coño, miente me aunque sea, dime no, no, escúchame. No, 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 venga, va, 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 o sea, me he puesto ya en modo competición, vale, como si estuviese con la MX, vaya. Ahí está, esto es la final de MX del mundo, Exacto, más o menos. Voy a meter aquí a Lesby en la llamada, ¿vale? A ver, a Lesby. Vale, ahí está, pum, vale, está entrando, ok, vamos iniciando el juego y tal, ¿no? Hay que estar, hay cinco ahí o no? Un momento, Cura, es que vaya agobio, todo el mundo hablando todo el día. Bueno, da igual. Sí, creo que estamos aquí. Cura, ¿tú aparte del Raider juegas a más cosas? No, la verdad que nunca he sido mucho de videojuegos, pero porque no suelo tener mucho tiempo en casa, pero en general, bueno, antiguamente pues el Tony Hawk y movidas así, un poco de BMX y tal, sí que he jugado un poquito, pero nada. Sí, todo relacionado con lo tuyo, ¿no? Y bueno, un poco FIFA también me... ¡Ay! ¡A Lesby! ¡Ay, Dios mío! El FIFA no. Vamos a ver, FIFA pro... Todo menos el FIFA. Es un tío de calle, eso es, un tío de calle que... Lo que pasa es que no es muy normal ver gente de calle, Por aquí a Lesby. No, incluso se mira con un poco de mala cara, la verdad, es decir. ¿Cómo? Que tienes vidas sociales, tú de qué vas, tío. Es que sí, tío, hay gente que queda con otra gente. Sí, sí, es flipante, ¿eh? Y que... Nada, hay locos en todas partes. Nada, sí. A ver, tiene... Vale, ¿estáis dentro del juego vosotros? Es que yo creo que sois el único que no está dentro, ¿no? Sí, podría ser porque hay mucha gente aquí. Hostia, vale, voy entrando, 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 entrando. Vale, son carreras masivas, ¿verdad? Que son las que tienen a lo mejor una parte en bici, una parte en esquí, una parte... Va cambiando, sí, va cambiando por el trayecto. Vale. Ostras. Perfecto. Claro, a ti te han dicho, claro, BMX bien, pero lo de llevar unos propulsores, ¿cómo lo llevas, eh? Coraje, eso... Madre mía, se me escapan las manos, tío, no sé cómo controlarlo y con el mano. Estamos igual, estamos igual. Toco cuatro botones a la vez, tío, pero bueno, eso me ha intentado. Pero lo de cambiar de esquí y moto y tal, eso sí que no me habían comentado. Sí, pero... Tío, no lo digo hasta ahora. Te hará automáticamente, ¿no? Creo yo. Sí, no tienes que darle nada. O sea, cuando llegas a un punto, te voy a ir y te cambio. Ah, vale, vale, Un momento, está altísimo el juego, no oigo nada. Ahora, ahora ha bajado, perfecto. Vale. Ah, vale, ya te vemos. ¿Ya me veis dónde? Si no estoy dentro. Ah, bueno, vale, vale, pensaba que si eras tú, pero bueno. Vale. Vamos, ¿eh? Se puede venir. Tío, vamos a intentar, por lo menos, no queda penul... O sea, Curas, te comento, ¿vale? Sí. Alep a veces por su parte, yo por la mía, pero cada vez que hemos participado en algo representando a España, hemos quedado o penúltimos o últimos. Yo una vez que de penúltimo, porque el último se fue del torneo. Entonces, ¿por qué? Pero bueno, es muy español también, o sea que... Claro. La mejor victoria, la de abandono. Por eso te digo, ¿vale? Entonces, que tampoco te... Porque claro, te viene Antoni y te dice, no, a Lesb y Juan son gamers. Bueno, gamer, tú sabes. A ver, que gamer parece que somos aquí, somos... Bueno, a Lesb es bueno, en verdad, yo soy malo. A ver, pero yo en los juegos de carrera soy malísimo, o sea que... No te embales, mira, un consejo, un consejo que dice un chaval, no te embales, ves rápido, pero mirando las curvas, porque si vas muy rápido, no te giras. Vale, sí, sí, pero eso como en... La VGT, te ha hecho él. Sí. A ver, un momento. Esto debería verse, ¿no? ¿Dónde va la cámara en este juego, a Lesb? ¿Cómo que dónde va la cámara? ¡Ah! ¿No te han pasado un overlay? ¿Hay que poner el overlay? Lo mismo yo sí, a ti no, ¿sabes? Porque aquí lo mismo. A mí me pasa un overlay, pero te lo paso si no. Pues a Lesb ya se me ha ido la cámara a la mierda, por poner el overlay. ¿Pero si ahora es un PNG? Ya, pues ya se me ha ido la cámara a la mierda. ¿Me cago en la puta? A Lesb, mira el Discord tú, a ver si van a avisar, que tengo que poner la cámara otra vez, tío. Espérate. Por lo menos que se vea el juego, ¿no? Ah, vale, el juego se ve, perfecto. Vale, voy. De momento no he avisado, de tal manera, si está todo el mundo aquí dentro, supongo que cuando desee, desaparezcan de la zona esta de carrera masiva. A ver, espérate. Escúchame, esto no habrá empezado ya, ¿no? No me cago obvio. No, está ahí. ¡Esa es! Estamos dentro, perfecto. Voy, voy bien, voy bien, yo estoy dentro. Vale, todo preparado, perfecto. Eh, pero es que esto ver ley a lesbí es muy raro, ¿no? Eh, ya, ya, bueno, pues te tienes que haber visto el primero, bueno. Que a la zona, me dijeron, te vamos a dar otro porque la zona rosa de arriba y abajo, tapaba la mitad de la pantalla. Y digo, digo, lo mismo no quieren que se vea el juego. Escúchame, es que esto ver ley, el marco es muy gordo, ¿no? No sé por qué ponen el marco tan gordo. Vale, yo estoy dentro. ¿Hay que ir a algún lado en concreto todavía o todavía no? Espera un momento, ¿cómo se va para atrás? Vale. Quiere ser gordo. Una pregunta, Courage o Alexby, controles básicos. Sí. ¿Cuáles son? Eh, el RT es acelerar, el L1 o LB sería para meter un impulso, que es que cuando vas en la... Esprintar, vale. En la bici le metes ahí pedaleada con el LB y también sirve mucho para el propulsor de las alas. Vale. El LB no lo toques cuando estés en el esquí porque se pone de espaldas y te vuelves loco. Perfecto. Vale. Y ya está, poco más. El RT para los derrapes en las curvas y... Y lo importante es que no lo pasemos bien, tío, ya está. ¿Vale? Y ese. Y lo importante también, Alexby, si vemos que el Courage va primero y hay... Hacemos bloqueito, hacemos bloqueito. 20 guiri detrás. Empezamos a tirarlo al suelo a todos. Vale, vale. ¿Eso se puede hacer? No lo sé, pero si se puede... No se puede tirar al suelo, pero sí que hay contacto, entonces puedes tirarle para que se choque contra un árbol o algo, ¿sabes? En primera persona es la polla. ¿Cómo se pone el juego en primera persona, tío? Con el joystick derecho hacia adentro, pero vamos, te lo vas a pasar mal. Bueno, pruébalo una. Si ves que estás muy atrás. Eh, pero está bien hecho. Sí, claro, sí, claro. De hecho, yo... Pero puede llegar a marear un poquito, ¿no? A ver, es que yo creo que para una competición... No, así, tercera, tercera, tercera persona mucho mejor. Tercera persona mucho mejor. Vale. Pues, nos tienen que avisar, ¿no, Alexby? Supongo. A ver, yo veo aquí todo el mundo parado. Cuando vea que se meten... Vale. Salta con el joystick. A ver, ¿cómo se salta, tío? Mira, aquí tengo a Kuras delante. Sí. Salta con la A, ¿no? Kuras, ¿te puedo saludar ahora? Sí, la A y la B. El stick a la derecha... El stick a la derecha son emotes, Juan. El stick a la derecha. Mira, Kuras. ¿Qué tal? Toma. Espérate, que te voy a hacer un cabezameja. Mira qué guapo. Ostras. Ay, cuidado con presionar el RT justo cuando... Si hay un salto o algo y justo antes de tocar el suelo intentando presionar el RT porque hay veces que se te va a la porra. ¿Choca? Da igual, choco yo. Uy, ahí va, ahí va, ahí va. Vaya hostia, tú. Pero puede chocar o solo choco... O sea, es... No sé cómo bajarme la bici, tío. Lo he dicho antes, pero... Kuras, una cosa. La gente se está cachondeando de mí porque no digo Kuras. ¿Cómo se dice? Dice Corage. ¿Corage? Corage, sí, en inglés. Pero, ¿a ti cómo te llaman en España normalmente? ¿Courage con la U o Coraje? Dale, ese Coraje. ¿Te llaman Coraje? Coraje, a mí me gusta Coraje. El Coraje. Coraje, venga, yo te llamo Coraje. Dale, dale. Porque parece que te estoy llamando Cura. Cura. Vale, Coraje, Coraje. Coraje está... Y yo, pues vaya, el nombre más guapo, en verdad, Coraje. ¿Eh? ¿Vosotros de dónde sois, chicos? Yo de Málaga y a Lesbys de Madrid, creo, ¿no? De Madrid, de Madrid, de Madrid. Bueno, Madriles. Con Z. ¿Y tú de dónde? Porque tú eres de origen nigeriano, ¿no? Pero has vivido aquí toda tu vida o algo así, ¿no? Sí, sí, básicamente, nací en Nigeria, pero de pequeño nos vamos a Pamplona, o sea, me creo en Pamplona, pero actualmente llevo ya como cuatro añitos aquí en Madrid. Ah, estás en Madrid. Sí, sí, en Madrid. Claro, porque ahí también estará cosas de competiciones y cosas de Red Bull y tal está todo en Madrid, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, antiguamente había más eventos, pero básicamente ya es a las afueras, o sea, o sea, por Europa y a veces, pues, pues, nada. Pues España ha perdido un poco la industria, pero bueno, se está recuperando justo ahora. ¿Me oís? ¿Coraje a Lesbys? No me oyen. Señores, tengo que poner... Te voy a entrenar, ¿no? Ahora, tengo que morirme. No sé por qué ponéis chat. ¿Ha pasado algo de verdad o lo estáis poniendo por...? Yo creo que más que entrenar es el típico tic del game, de verdad, tío. Que nadie se puede estar quieto. ¿En serio? ¿O ponéis chat porque... Sí, por cachondeo. No me jodáis, ¿cómo? Se te ha cortado ya la mitad. ¿Veis a hacer trucos en la carrera? Sí, sí, sí. Creo que no. Algún truquito tiene que caer a Lesbys, alguno. Vale, vale. Miedo me da, ¿eh? Coño, coño. Yo creo que... aunque quedemos últimos y hacemos trucos, tío, vamos a ir de wise, tío. Y vamos a dar más. Claro. Espérate. Vale, vale, vale. Algún truquito caer. Vale, ¿y cómo son los trucos, a Lesbys? Pues... cuando estás en el aire, pulsas una vez el RT y el yo estoy pa' un lado y hace cositas. ¿RT? Sí. ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, vamos a practicar aquí en el skatepark este... No, en la olla esta rara. Es que prefiero no hacerlo porque es que veo que me voy a reventar. Que no, que no. Mira, 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 mira. Vale, no. Me he matado. Te he escuchado, ¿eh? Te he escuchado, ¿eh? ¡Oh! Lo he hecho bien. Puedes hacer un frontflip aquí, ¿eh? Ricky. ¿Te puede hacer frontflip? No puede ser. Sí, con el triángulo. Mantén el triángulo y mueve el joystick. Coraje. ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Ha visto? Sí, sí, sí. ¡Qué guay! ¿Qué whip? ¡Joder, macho! Yo no paro de... No me sale ni uno, ¿eh? Un whip no sé lo que es, pero seguramente también lo puedo hacer. Es girar la bici, vaya. La bici como que de una vuelta. Yo creo que sí, sí que... Yo puedo hacer... ¿Y sabes lo que es un...? Sí, ¿no? Yo he hecho un table right. Coraje, que no sé lo que es. Sí, sí, sí. Un table... Table right y no sé qué es lo otro. Espérate, mira. Table left, knack, knack, right. Ostras, eso ya son dos cosas, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que si la petas... Oye, ¿estáis seguros de que estamos... no están empezando algo así y no estamos aquí empanados, ¿no? No sé, yo veo aquí que hay gente moverse, ¿no? Uy, casi, casi. ¿Pero en el Discord hay algo? No, lo he mirado, no te voy a engañar. Claro, es que yo no puedo tabular a Lesslie porque se me va la cámara. A ver. ¡Guau, qué guapo! Es un tamato, güey. Como si fuese con tu padre. En plan, coraje, mírame, coraje. Mira cómo hago un front flip. Mamá, mira lo que hago, por favor. Vale, en cinco minutillos tenemos que meternos en la zona esa de ahí, de la más race. En cinco minutillos. Vale, perfecto. Venga, vamos a practicar un poquito aquí. ¿Cómo se llama esto? Esto tiene que tener un nombre, ¿no? La olla está rara. El bowl. El hueco. El hueco. Se llama bowl esto. Un bowl se llama esto. Vale. El cuenco, vale. El cuenquito, vale. El cuenquito, me gusta. A la izquierda spin 180. Eso de coño, ¿eh? Ni idea. ¡Hostia! ¡Vámonos! Buah, aquí hay mucha gente, ¿eh? Vale. ¿Qué? ¿Nos metemos ya o no? Está guapo. Sí, ¿no? Sí, sí. Carrera en masa. Activa durante cuatro minutos. Sí, sí. Dale a la like y te metes ya de una. Vale. O sea, que empieza ya la primera partida tal cual, ¿eh? ¡Yes! Vamos, ¿ya empieza la primera? Vamos. Sí, ¿no? Sí, sí, dale. Dale a entrar. Vale, estamos en matchmaking, ¿eh? Hostia, ¿esto qué es? Porque estamos en la nieve. Ostras. Lo mismo empezamos con el no-board algo. Pero... Ah, vale, vale, vale. Ahí estoy. Ostras, ¿cuánta gente hay aquí? ¡Oh, Dios! ¿Pero qué es esto? Y puede haber 60, ¿eh? O más. ¿Quién es el que no ha parado de correr? No lo sé, pero ¿cómo me he bajado de la bici, coño? Con el stick pa' abajo. El stick pa' abajo. Ahí está. Ponte la moto, ponte la moto de nieve. Eh, buena física de nieve, ¿no, Alexby? Sí, 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 sí. Se va quedando el... Cuidado, ¿eh? Esto lo han sacado del Assassin's Creed Valhalla. Ya verá. Dale pa' abajo, coraje. Vale, le he dado, pero... Dale pa' abajo con la flechita del mando, ¿sabes? ¿Alguna vez? No, no, no. Me va muy bien de foto y... ¿Seguro? Sí, sí, sí. Mira, yo te veo. Te veo en la bici aquí. Estoy delante de ti. Vale. Pues no sé por qué no te puedes bajar de la bici, pero que cuando empieces... Mira, la carrera empieza en tres minutos. En tres minutos te baja, o sea, que no pasa nada. Vale. Es la nieve que sobraba del Assassin's Creed. Vale. Ahora sí que... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Esto vamos a empezar seguramente volando, ¿no? ¿Tiene pinta o no? Es que no sé si se empieza justo de aquí, porque hay veces que te cambia. O sea, que no es justo el inicio de esto, sino que te mueve un poco. Yo creo que de los tres... Yo creo que va a ser el No Board, ¿eh? Sí. Tiene pinta de ahí. Yo creo que de los tres eres el que más ha jugado a Lesby. Entonces, carrilea tú hoy, ¿vale? No. O sea, pero yo sí he jugado más, pero yo no... Yo no. ¿Sabes? ¿Qué? Que yo no sé. Juegos de carrera es mal. Lo han sido muy malo. Gracias, gracias. Curas. Ahí que estoy... Quizá ya... Pues te puedes poner el de volar, ir por aquí haciendo el canelo. ¿Y cuánto llevas haciendo lo de BMX, Coraje? En plan, desde que eres pequeño, ¿no? Supongo. Sí, BMX llevo 14, 15 años para ti. Como profesional, un poco menos. Tante menos. 14, 15 años. ¿Y tienes 25, 26? Sí, tengo 25. ¿Vosotros cuánto lleváis? Con la BMX y yo... 11 años ya. ¿Qué? 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 Teaming y... Y gaming y tal. Alexby, mucho más, ¿no? 11, 11 llevo. ¿11? Guau. Yo llevo desde... A ver, dedicándome... Tres años. Pero haciendo desde que tengo 12, 13. O sea, desde 2008. Sí, bueno, claro. Qué bueno. A ver, jugar toda la vida, claro, pero... Qué guay, qué guay. Y dedicando yo tres años... Y Alexby, tú llevas 11 dedicándote, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Ostras. Qué basto, en realidad, ¿eh? 11 años, Alexby, tío. Es que no tiene ningún sentido, ¿eh? Pues por eso, que estoy... Lo mismo que te juego un torneo de... Raven Riders Republic, me tiro por un puente. Sí, sí. Pero que quién te lo iba a decir, ¿sabes? Hace 11 años que te diría... No, no, dentro de 11 años estarías haciendo lo mismo, ¿sabes? ¿Sabes lo típico esto que se repite? En plan de... No, pero hay que tener en cuenta que esto no es para toda la vida, ¿sabes? Sí. En plan que esto dura muy poco. A ver, que aún así 11 años son poco. Pero 11 años, ¿sabes? Ya, ya, total. En plan, yo pensaba, guau, 7 y luego a partir de ahí... Esto seguro que ya a nadie le importa, no sé qué. A ver, tío. Mientras que a ti te mole y tú disfrutes, yo creo que siempre va a haber gente ahí, ¿sabes? O sea que... Al final... Prueba el traje volador. No podemos hacer nada ahora mismo, tío. Tenemos que esperar. En 30 segundos empieza la carrera. 30 segundos. Sí, 25 jugadores, ¿eh? De 64, supongo que porque todos estos son los streamers de otros países y tal. Ah, los que pierden, ¿no? Ahí está. Vale, vale, perfecto. Tío, ¿os vibra el mando aquí? Sí, sí. Porque es para meterle... Intensión. 5, 4 se viene, señores. Vamos, ¿eh? Con todo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué tabulao? Se da cuenta de Red Bull España. Vamos, chicos. Vámonos. Viva el Red Bull. El Red Bull rojo. Está muy bueno. Vamos de ahí. El rojo. El rojo, ¿no? ¿No es el rojo el que está bueno, creo? No me acuerdo. Yo, el original, el original, eso significa que vas fuerte. Tú eres OG. No, te lo tomas. Vale, vamos. Este es mío. Vale, empezamos de nuevo, la verdad, ¿eh? Directo en la cuenta. ¡Uy, Spade! ¡Vamos! ¡Uy, la, la! Joder, ya voy último, acabamos de empezar. ¡Ostras, ostras! Pero esto... ¿Qué es? Ostras, pero ¿por qué vais tan rápido, chicos? ¡No sé, no sé! ¡Yo voy último! ¿Por qué corres más que yo? Están haciendo trampas seguro, tío. Sí, estos están con hacks. Seguro que sí, tío. Están con hacks y con movidas, tío. ¡No, paran de darme collejas, tío! ¡Uh! Me odian porque soy español. ¡Peki, no! ¡Juego literalmente una carrera! ¡Voy primero! ¡Voy primero, ¿qué? ¡Pero aquí ya! Son las gafas, son las gafas. ¡Pues mira, Flux! ¡No, men, men! Yo ya voy el último, tío. ¡Ostras, la bici! ¿Me estáis haciendo trucos? ¡Hola! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, punto fallado y control no me lo creo, tío! Me ha pasado lo mismo. Me ha pasado lo mismo. Se puede, se puede. ¿Cómo va? ¡Juego, Juan! ¡Segundo, segundo! ¡Voy segundo! ¡Oh, fuck! ¡No, punto y control no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Que me tiran, gilipollas! ¡Hostia, hay uno que se ha ido a tomar por saco! ¡Ese no gana ya! ¡Mira lo que hago! ¡Tío, pero esta pista resbala más, ¿no? ¡Con nieve! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esta pista es mala! ¡Esto no se ha entrenado, eh! ¡Esto es una locura! ¡Madre mía, tío! ¡Es que es imposible apretar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bueno, si hay gente que salta por encima de la roca y todo! ¡Se lo tienen ensayado ya! ¡Sí, ¿no? Esa gente es de Monster seguro, tío, que hacen trampos. ¡Segurísimo, tío! O sea, vamos, tío. ¡Nos tramposos, tío! ¡Vamos, vamos, tíos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El comentario más basado que he escuchado en mi vida! ¡Oh, Skid nuevo! ¡Joder, con la piedra de mierda, loco! ¡Pero esto que iba a ponerle! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Es que esto es muy complicado, tío! Sí, sí, es difícil, ¿eh? La nieve se va demasiado. ¡Que me como los árboles, hermano! ¡Guay, yo creo que va a haber traje volador, eh! ¡Hay uno que va que no es ni medio normal el primero! ¿Pero a cuánto está el primero, tío? ¡A que se llama Ioso no B! Ioso no B se llama el primero. ¿El que estaba antes en el lobby? ¡Sí, ese, ese! ¡Guay, eres un tramposo, tío! ¡No, no! ¡Con coraje, que ese es el que nos ha organizado todo esto! ¡No le llames tramposo que nos echan, tío! Pues bueno, más a su favor, claro. O lo organiza, pues habrá puesto las normas que él quiera. Claro, lo organiza y gana, nada, increíble. Este va andando, este se lo ha sudado. ¡Oye, el último! ¡Hulo! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No te preocupes, coraje, la siguiente competición va a ser en persona y nos va a reventar a todo el mundo. ¡Hala! Yo ya le estoy liando, tío. La estoy liando demasiado. ¡Lo paso, lo paso, lo paso en última instancia, bobón! ¡Séptimo! ¡Noveno, yo noveno! ¡Está bien, está bien! ¡Pasar a primero! ¡Iba primero durante un rato, tío! ¡Pero se sumará una partida con la otra! ¡Madre mía! ¡Ah, mira! ¡Que nos... ¡Va por puntos! ¡Se puede volver a empezar! ¡Nos han sacado 20 segundos casi, tío! ¡Pero qué me estás contando! ¡20 segundos! ¡El del Trilu, se sé quién es! ¡Y yo sono, tío! Vale, somos top 10 de momento. No pasa nada. Estamos bien. ¡Madre mía, tío! ¡Qué mal, eh! Te hago el half. Me duele a los dedos ya y todo. Estoy sudando. Esto, en teoría, no se sudaba. Pero, madre... ¡Hala! ¡El último! Bueno, lo que importa es participar, ¿no? Ah, claro, pero son... No, 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 no. Es verdad que son tres rondas en cada carrera. Son tres rondas. Son tres rondas. Quedan dos, dos... Si te suban los puntos, todavía se puede. Ah, vale. Al Trilux ese le buscamos y le hacemos sándwich. Al Trilux le hacemos de dos a Lesbi, copiamos su dirección y le mandamos un regalo. Alguien del chat, ¿no podéis hacer un ataque de dos? Trigruxelive se llama. Imagina de hacer todas las colladas, ¿sabes? Cualquier cosa por ganar. Ay... Mira, esta tiene carrera de nieve, de bici y propulsora. Este tiene aire, ¿eh? Vale, vamos. ¡Mira, mira! ¡Esta Trilux a mi lado! Le pego un guantazo, ¿eh? ¡Métele, métele! ¡No me ve! ¡Ah! Ahí ya no, tío. Me cago en la puta. ¡Hala, hala, hala! ¡Hijo de ese empujando, tío! Venga, vamos. Esta la tenemos, chicos. Vamos. Es que hay un mucha piedra y mucho arbo, tío. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? Nadie me ha empujado, tío. Trilux, o sea, hubiera. Pero cómo... Pero con... Estoy bien. No, no me lo creo. No, no puede ser. Es que, tío, ¿por qué haces trucos? No entiendo. Vete normal. Contra el Pedrolo, tío. Estoy... Estoy... ¿Contra el Pedrolo, tío? Venga, va, va, va. Contra el Pedrolo, tío. Venga, acaba. Bien. Vale, vale. A pillar puntos, a pillar puntos. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Ah, si se hace trucos, se pilla puntos. No, no. No lo sé. En esta creo que no. Ostras, eh... Traje aéreo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Hala, hala! Quiero probar esta movida. ¡Ueh! La primera en la frente. ¡Ueh! ¡Hala, hala, hala! ¡Ostras, claro! Joder, tío. Esto se ha visto bien. Dios, voy tan ultimísimo que me da la risa, ¿eh? Menuda puta locura de juego, tío. Soy Iron Man Moreno. Iron Man Moreno. Vale, ahora bici, ahora bici. ¿Cómo que ahora bici? Sí, estoy todavía con esta mierda. Voy 20, tío, de 25. ¡Qué lamentable! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Tú viste? ¡Hala, hala, hala! Se remonta ahora, no me preocupéis. Sí, tranquilo. Vas 20, creo que te estoy viendo. Vale, la bici está abajo. ¡Puta nieve de niega! Ya estás con la bici, ¿no? Vale, vale, venga, va, va, va. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero la gente, ¿por qué ha jugado tanto? Que os den por culo a todos, tío. ¿Quién se ha caído? ¡Buah! Por lo menos ya no voy a ir lo último. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! 19, tío, y no los pillo, ¿eh? ¡Buah, guah, guah, guah! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡No, no te salgas de la pista! ¡Qué pique es esto! ¡Qué pasa! ¡Quita, niña! ¡Que voy por el río! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El río también! ¿Cómo? ¡Que no quiero ir por el río yo! ¡Hostia, puta! ¡Joder, con lo bien que había quedado en la primera! Un séptimo puesto me daba posibilidades, tío. ¡Uy, me he adelantado! Tío, este chico grande no me puede adelantar, tío. ¡Pero esto qué mierda, eh! ¡Pero qué fumada! ¡No puede ser, tío! ¡Menuda puta fumada de juego, tío! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue rectísimo! ¡Vamos, no hagas truco! ¡Hagas truco! ¡Te veo venir! ¡Te veo venir! ¡Pero! ¡Toma! ¡Hoy va! ¡Ubiso! ¡Ubiso! ¿Qué hacéis con vuestra habilidad, tío? ¡Ojo! ¡He adelantado dos puestos! ¡No está mal! ¡Ay! ¡Me he vuelto al último, tío! ¡Vale, este! ¡Vale, vale! ¡Ubiso! ¡Aquí la madre! ¡17! ¡16! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Ostras! Aquí los árboles son reales, ¿no? ¡Sí! ¡Ni llego! ¡Ni llego! ¡Hala! ¡Finish! ¡No! ¡No se ha podido remontar! ¡Yo tampoco he llegado, eh! ¡Guau! ¡Helio sono, tío! ¡Quedando primero otra vez! ¡Es muy difícil lo de volar, eh! ¡Sí, sí! ¡Es muy difícil, tío! ¡Vale, o sea, en este queda 16 y en total estoy décimo! ¡Estoy top 10 todavía! ¡Vale, está top 10! ¡Bien, bien, bien! ¡Va, va, va! ¡Va lo por nosotros, tío! ¡Venga! ¡Alepi! ¡Tú eres el que carrilea, vale! ¡Tercera, última ronda, eh! Pero son varias carreras, no os preocupéis que vamos a quedar en una buena posición. ¡Venga, vamos! Lo de volar es muy complicado, eh. Necesito quedar en el top 3, eh. Necesito quedar en el top 3 para mantener este top 10, porque si no, se me va la por... Mira, esto tiene nieve, bici y otra vez propulsora. ¡Hostia puta! ¡Vale! ¡Holy right! Esta pista está por Madrid, creo. ¿En serio? Sí, de verdad. O sea, la pista de bici que ha salido por ahí. En unos segundos. ¡Ah, vale! Pues venga, va. Mira, es que va más rápido que yo. Nada, tío, el input. Se han puesto el server, tío, en Alemania y claro. ¡Claro! Pero que no me empujéis, tío. ¡Buah! ¿Pero por qué va la gente antes que nosotros? No entiendo nada. No sé, no sé, no sé, no sé. Es que claro, aquí no se puede... ¡Que no veo! ¡Que no veo, bobones! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No me estoy enterando, eh. Pero ¿cómo pasan por esos huecos tan pequeños, tío? ¡No, tío! No he perdido ya. ¡Coraje, por favor! No saliendo a la calle. No saliendo a la calle. ¡Coraje! No haciendo BMX, de verdad. Sí, vale, vale. Bici. Bici sí, tío. Pero así esta bici... ¡No funciona, güey! ¡Toma! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal! Vale, vale, vale. Estoy adelantando, estoy adelantando. Estoy con mucho ritmo, eh. ¡Grande! ¡Dale, dale! ¡Ánimo! ¡Tengo atribución al lado! ¡Quítamelo de encima! ¡Quítamelo de encima! ¡Lo mato, lo mato! ¡Le voy a reventar! ¡No lo mato! ¡Oh! ¡No! Han caído varios aquí. ¡Coco, cooco, cooco! ¡Coco, cooco! ¡Tú, pero! Mira, ¿cómo pasas por...? ¡No! ¡Ay, Dios, que ya no sé, tío! ¡Ah, vale, vale! Vale, en verdad, Coy, tranquilo, tío. Lo voy a apretar donde tengas que apretar. ¡Ya, madre, tío! Mira, ya, ya le pillo, ya le pillo, ya le pillo. Esto es bajada. Tengo a un chico delante que no sigue, pero le voy a reventar la cabeza. Ha pillado un atajo, el hijoputa. ¿Cómo sabe que aquí hay un atajo? ¡Vale, volador! Hacen trampas, tío. Uy, que hay un poco feo ahí, pero bueno. Sigo, 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 sigo. Vamos, 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 vamos. Hostia, tollao de piedras, tío. Ya podría ser todo con bici, tío. ¡Ah, a volar! ¡No, a volar, no! ¡Volar, no, a volar! ¡Yo también odio volar, tío! Sí, sí, es que... ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, bien. Pero que no fallan ni una, tío. Que estoy aquí haciendo lo perfecto y voy 15, que cada vez voy peor. Pero ¿cómo lo hacen, tío? ¿Dónde estoy? ¡Hala! Eso era imposible de coger, tío. Era imposible de coger eso. No hace mi culpa. ¡Vale, bici de nuevo! Vale, vale. En la bici somos poderosos. Me voy a cargar ese botón, ¿eh? ¡Rafa! Pero esto es que... ¡Uf! En bici somos poderosos. Quita de en medio. ¡Pero! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Esto digo yo! ¡Uy! ¡Iba a 13! ¡He perdido! ¡Pero muy bien! ¡Pero que no me ha... ¡Que han terminado! ¡Que hay gente que ha terminado ya, tío! ¡Que no, que no, que no! ¡Uy, son tramposos, tío! ¡Son tramposos, tío, rivalcha! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Me he caído en un río! Nada, ¿quería un pescado o algo? No entiendo de que he caído en un río, la verdad. ¡La gente se sabe aquí las trazadas! ¡Y llega ese! ¡10, 10! ¡He llegado 10! ¡2, 10! ¿No está mal? Pero que la gente llega aquí que no es ni más normal, ¿eh? ¡Y tío, niño! Es que te le transportan. ¡Hala, hala! ¡2, 29! ¡Ha hecho el primero! ¡2, 29! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Es que vida, ¿por dónde voy aquí? ¡Vale, yo por lo menos he terminado! ¡Por lo menos he terminado! Hermano, me suda, no sé, las uñas me sudan, tío. ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Bueno, no es el último! ¡Bien, coraje! ¡Se celebra, se celebra! ¡Bien, bien, bien! ¡Todo 10 de quedado! ¡Haneme, ¿cómo vas? ¡Todo 10 de quedado! ¡Vale! La cosa de esto es acumular puntos, ¿eh? ¡Ya está! ¡Se suman los puntos 3! ¡Ya está, pero esta era la última, ¿no? ¡No, coño! Pero hay que hacer varias carreras así. ¡Sí! ¡Ah, pero no hay como ganadores de cada carrera! ¡El yo solo ve! ¡El yo solo ve! ¡Ah, que encima están en el mismo equipo! ¡Ven! ¡Yo solo ve! Es que aquí es que no se puede jugar con estos equipos, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy bailando? Ah, claro, porque la gente me está diciendo que lo mismo... Antes de la carrera podéis seleccionar qué tipo de bici queréis. Entonces hay alguna que tiene más potencia, otra que tiene más velocidad punta, cosas así, ¿sabes? ¡Tócatelo, huevo! Es que me estáis preguntando dónde me puedes ver. Me puedes ver en la cuenta de Instagram de Red Bull o si no en la cuenta de Twitch. Estamos en directo. Cuenta en Instagram. Red Bull España. Red Bull España. Ahí está. Me cago en la hostia, puta, tío. ¡Ay, Dios mío! Pero a ver, a ver, ¿cómo se cambia la bici entonces, señores? ¿Qué hacemos? ¿Les damos a pausa? Le da la flecha... No, no. Sin eso. A la flecha para arriba pone Deportes, ahí te sale una ruleta y puedes ir cambiando cada tipo de... En cada deporte, ¿cuál te conviene más? ¡Oh! Yo creo que la equipada... Yo creo... Hay una rosa. Hay una que pone descenso, carretera y cachivaches. Pero... Cachivaches. La de carretera es un poco como para el Tour de Francia, ¿no? Sí, para tirarte por una montaña no tiene pinta, ¿no? Yo creo que la que ya viene predeterminada, que es la de descenso, es la que está bien, ¿no? Para jugar las carreras. Vale, y luego en trucos en bici pone Freeride, Slope Style y cachivache otra vez. Pero esto no... Solo necesitamos bici de carreras, ¿verdad? Sí, no creo que ponga nada de trucos. Espero. ¿Cuál ha sido nuestro fallo, tío? A ver, que no sabemos jugar, ¿no? No lo sé. Es que si dijeras que hemos quedado... Pero es que el primero me sacaba a mí que era el que yo era el décimo 20 segundos, 30. A ver, vi que el primero ha jugado con nosotros las carreras de prueba... Y también nos la ha ganado todas. Claro, ese tío tiene 100 horas. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Así no se puede. Así no se puede. Eso es trampa, tío. Tal cual, así no se puede, tío. Hay que preguntarte. Lo que tenemos que hacer es quejarnos, que vengan encargados y que nos den el campeonato. Pero, ¿hay revancha o no? Sí, sí, claro, claro. Hay más, hay más. Esta ha sido la primera carrera. Hay dos más, dos más. Vale, vale. Es que lo de vuelo, tío... Buah. Es súper complicado. Eso es lo más difícil para mí, tío. Vuelo y esquí. Para mí. Pero no hay snow. Snow también hay, ¿no? Sí, eso sí. Te lo puedes cambiar, de verdad. Que he visto gente que iba ahí con... Ah, sí. Ostras. Pero pone aquí... No, no, pero no hay snow, ¿eh? No hay snow. A lo mejor lo desbloqueas más tarde. Pero yo me acuerdo que en la beta se desbloqueaban cosas luego más adelante, ¿sabes? Vale, 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 vale. Claro, a lo mejor Yosono se puso a jugar ayer aquí para desbloquear toda la bici chetada. No, sí. Dicen en el chat también que la gente tiene mejores bicis que nosotros. En plan, son más rápidas, tienen mejor agarre. ¡Ja! Es que claro, para la nieve yo creo que tiene que haber truco, tío. De neumático y así. Voy a echar un vistazo. A ver si puedo ver algo. Pero seguro que sí, la bici en frío un montón. Curaje. Curaje, a ver, me dé coraje. Habla con Red Bull. Habla con ellos y que arreglen esto porque esto no puede ser. Claro, tío. Que te patrocinen la bici chetada, tío. Claro, tío. O sea, a ti te tendría que haber dado el juego con la versión ultimate, ¿sabes? Con una bici de 100 de velocidad. Ah, tío, habría molado, ¿eh? Voy a hacer unas llamadas ahora. A ver, no necesito una mano. Porque seguro que los otros son de Monster. Monster, tío. Joder, puro marca extraña. Joder, pero escúchame. Alephi, a ti te han dicho que no se podían decir esas cosas, ¿no? ¿O no? A mí nadie me ha dicho nada. Yo lo hago ya, pero veo que... Joder, si eres de Red Bull, la gente de Monster no te cae muy bien. Tío, han hecho trampas, vamos. O sea, en todas las reglas. Tendría que haber un árbitro, tío. A mí me ponía en el acuerdo. Por favor, en la medida de lo posible, no mencionar marcas de la competencia, no sé qué. Y entra el Coraj y dice lo primero. Este es de Monster, te ha hecho trampa. Bueno, pero si es dejando mal a otra marca, ya te digo yo que no le preocupa. Claro, no, ahí no pasa nada. Nada, nada. No, no, no creo. A ver si es que hay una demanda aquí. Mañana salimos en los periódicos por su culpa. Conace, tío, no me jodas. Coño, me partió la espalda, tú. Lo madre que me parió. Vale, quiero cambiarme la bici, tío. A ver. Rider. Equipamiento. No, solo tengo tres bicis. Descenso, carretera y cachivache. Pues nada, no... Habría que jugar para desbloquearla, ¿sabes? Sí, pero no creo que... No me la jugaría. Para que no nos dé tiempo. Vale, nos dicen también que lo de sprintar lo usemos solo en una zona plana y tal. Que no nos volvamos locos con... Ah, yo lo he dicho el rato. Claro, güey. Cada vez que tengo barra digo... No, no, que solo en una zona plana y el resto... Eso, y frenando y tranquilito. Dale a la A y te salen todas. A ver, Rider, equipamiento... ¡Velosidad! ¡Eh, eh! ¡Que tenemos bici de todo! ¿Dónde? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mira, dale al start, dale al start. Vale. R1 y os ponéis en Rider. Sí. Equipamiento. ¡Ah, que aquí para comprarle no está dando dinero! ¡Claro, macho! ¡Me cago en la puta! No lo han dicho porque me cago en... Pero a mí solo me salen las tres que tengo. ¿Dónde has visto tu barrio? No, dale a la, dale a la, dale a la. Dale, dale a la. ¡Ah, amigo mío! ¿Y cuál es la buena, tío? Es la de más número, ¿no? La de 640, la de Vinci se llama, ¿no? ¡Ve, wey, wey! ¡Joder, pero mira cuánta más velocidad tiene! ¡Pero qué fuerte! ¡Pero, pero, bueno! Somos gilipollas, tío. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh, coraje! ¡Dale a la pausa! ¡Dale al start! Sí. ¡Dale a Rider! O sea, dale R1 y ponte en Rider. Vale, espera, espera. ¿El start es este, no? Espera, ¿eh? Que no sé dónde está el start, tío. ¿Cuál es el start? Eh, pues el de la derecha, el botoncito de la derecha. Vale, ya está, sí. Vale, dale a Rider. ¿Rider? Equipamiento. Hostia, tú. Vale, equipamiento. Vale. ¡Oh! Descenso. No, y ahora dale a la A otra vez. Dale otra vez a la A. Sí. Y mira todo lo que tienes. Píllate la bici. Pero me salen bloqueadas. No, 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 no. Sí, 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 me salen bloqueadas las demás. Yo tengo la opción de cinco bicis. O sea, lo normal. ¿Y entonces? No estaréis con la competencia vosotros también. Y no me queréis decir secreto, tío. Tío, yo creo que nos han dado el juego con cosas, en realidad, porque… Buah, es que mira, nieve profunda, me cago en su puta madre, loco. Me voy a ver atrás. Me pillo de todo, ¿no? Lo que más estadística tenga y ya está. En todas las categorías, Lessby, píllate lo que más número tenga. Y… Snowboard. Y en aéreo, hasta el propulsor nos podemos cambiar. Es que me cago en su puta madre. No, pero a mí el de propulsor, el que tenemos me sale el que es el mejor, ¿eh? Ah, sí. Buah, hay tú. ¿Qué dicen que hay un cariño? ¿A ti no? ¿En serio? Tengo uno de lados. Oye, me quiero quitar esta puta bici. Oye, hay dos bicicletas. Una que se llama… Una de carretera que tiene 700 puntos y la otra 640. ¿Pero qué es mejor? Porque la de carretera, en un descenso por tierra, a lo mejor me mato, ¿no? O sea, yo creo que la de carretera no se puede poner en la… Claro, supongo que se abra un poco el circuito, porque hay algunos que sí que tienen carretera de por medio. O sea, la de defenso, me pongo la de defenso y ahora en trucos de bici, esta… Pero, de tal manera, luego dentro de la carrera no te deja seleccionar una u otra, ¿sabes? O sea, que te da igual. Ponte en ambas la mejor porque luego te pondrá la que necesites, imagino. Vale, ya me lo he puesto todo. Ya ves, mira esto, tío. ¿Cómo que estilo? No me jodas, tío. Vale, pues venga, esta ya la ganamos, señores. Ya le hemos puesto lo mejor que tenemos. Ya esta la ganamos. Ya, no tenemos… Claro, y esta bici es mejor, ¿no? ¿Os habéis pillado bicis ni a los dos? Sí. ¡Hala, tío! Pero yo creo que tú también puedes, ¿eh, tío? A mí no me parece, tío. ¿Tú estás con Nacho ahí? ¿Estás allí con Nacho? No. ¿No? ¡Nacho! Llámalo, llámalo. Dile a Nacho que te meta ahí la bici, tío. ¡Nacho, dulceame esto, tío! Dile, Nacho, ponme la bici buena ya. Ponme el truquito ahí, Nacho. Nada, solo se puede comprar atuendos. Nada, vaya robo al coraje, tío. La le he pillado, tío. ¿Has visto todos los atuendos que hay? Bueno, de hecho, ya nos han dado bastantes de por sí, pero… Sí, sí, es que tenemos el juego con muchas cosas, ¿no? Solo esta. Vale, vale. ¿Penso? Mmm… Vale. El que es 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 que está abajo, ¿eh? Que te ponga las mejores, que te ponga las mejores. Voy a probar esta, tío. Tengo que ir a mí, tío. Tengo que ir a mí. Tengo que ir a mí, tío. Tengo que ir a entrenar, tío. Vale, eh. Oye, ¿podemos entrenar…? O sea, claro, esto es mundo abierto, ¿no? Yo le doy al select. Sí, podría sí. Lo que pasa es que me da miedito… Que te pillen mitad de una, no, porque no recuerdo cómo te podía salir. ¡Suicide! ¡Mite! Pero esto qué locura es. ¿A qué sufre? Mejor esta, no. Pero esto… ¡Que vao! Esto es el mapa. Mola mal la de las escaleras, tío. Es el rollback. Todo eso son personas y… … pero parece un MMO esto, ¿no? En plan, hay un montón de gente. Ah, pero hacéis pocos trucos, tío. ¿Tú jugaste al step? Al step no lo probé Es un poco de rollo pero con más cosas Estaba bastante guapo, yo jugué en la beta Y puedes irte... Porque lo típico, al final no acabas jugando O sea, el más race sí, porque los más race En la beta eran cada 10 minutos Entonces cada 10 minutos ibas y te apuntabas Para la siguiente, porque son 60 en el juego Pero la mayoría del tiempo Lo que haces es ir por ahí Además, lo guapo es que si haces grupos Puedes teletransportarte donde está tu amigo Entonces nos íbamos Al pico de una montaña altísima Y nos tirábamos ¿Quién tiene una bici Que es como un carrito de los helados? Yo Ya me la he quitado Como compitas con eso Estamos jodidos Mira, gentea Soy Lolito Gentea Ay, Dios mío No sé por qué me sale mal ahora esto Vale, bien, bien Vale, ya estamos ready Tenemos buenas bicis A ver, voy a comprobar si tengo todo bien puesto Esta está bien Esta es de 452 Vale 411 411 ¿Qué pasa, gente? 543 Si me voy a poner más El casco también Vale, perfecto Ya está Ya lo tengo todo puesto Déjalo, déjalo Voy a hacer algún truco Venga, vamos a hacer un truco Esto, venga Vamos Ole ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Yepa ¿Qué pasa, gente? Sí, ese, ese Que soy totalmente Lolito, eh Vale, ahora sí, mira ¿Qué va? Nada de atrás Gafas ¿Te ponemos gafas? No, gafas Así nos fiesta ¿Pollo? Nada ¿Espalda? No No tiene nada ¿Ropa? Vamos pa'lante No, quiero ir pa'lante Esa, esa Esa El coraje Oh, Taz, qué rico, eh Oh, anchos Tome anchos Ahí, que... ¿Vale? El ancho, el ancho ¿Cuándo empieza la siguiente? ¿Cuándo empieza la siguiente? No sé, ahora lo miro en el... ¿Se cayó? En el Discord Pero vamos, está todo el mundo ahí quieto Y nos decían Oye, si por lo que sea Quedáis primero, segundo, tercero Para hacer una entrevista ¿Vale? Me parece a mí que no Se lo hemos dicho al técnico Le hemos dicho No te preocupes No te preocupes Que los de Red Bull Lo van a hacer una entrevista así Ahora voy a quedar yo primero Ah, te tiene el gorro también, eh No, no, no Casco, casco ¿Esta? Fresco Ahí, está Toma, para la revista ¿Vale? Oh, ahora sí que me siento No sabes cómo van Mucha confianza tenían, sí, tío ¡Hola! Demasiada Ya me he profesado mucho, creo ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos ¿Empezamos? ¿Empezamos? Vale, vale Voy, 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 voy ¿El qué, Nacho? Voy, voy, voy ¿Os habéis metido ya? ¿Os habéis metido? Sí, sí Vamos, vamos Venga, señor Esta es la buena, eh Vamos Vamos, equipo Ya con las piquis buenas Tenemos... A ver, pero es de noche De noche no Que lo pongan de día ¿Cómo que de noche? ¿Cómo que de noche? Yo lo veo de noche A ver, a ver ¿Ya ha empezado o no, no? No, 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 todavía no Ah, vale Pero a mí me sale de día, ¿no? Yo... ¿Y yo por qué lo veo de noche? Estáis todos dentro, ¿no? Sí Vale, perfecto Yo no veo a Juan, eh ¿Cómo que no? Yo estoy aquí Aquí, aquí, ahí Eh Ah, vale, sí, sí, sí Vale, intenta Intimidar a la gente, tío Cambia la bici Vamos a intimidarles Que cambia la bici Ah, pero esta no hemos leído Que tenía, ¿no? No, no, ni la he enseñado Esta, ¿no? La de carrera ¿Pero te vas a poner la de carrera? La de descenso, ¿no? Hay que ponerse Es que no es este circuito Que es lo que tiene, claro Sí No se puede mirar un poquito Ya, ya, pero el circuito Me refiero En plan ¿Nos conviene llevar la de descenso O la de carretera? Venga, yo Yo A ver, Alevi, estamos en una montaña Yo creo que aquí es mejor descenso, ¿no? Ya, lo que pasa es que lo mismo La mitad es así Y luego hay una carretera Es que no lo sé Claro, habría que saberse los circuitos Y pues no estamos para eso Yo creo que esta es la buena, ¿eh? Esta bici que yo tengo es la buena Yo creo, ¿eh? Es que la de carretera tiene 75 de sprint Y la que llevamos ahora 35, ¿eh? Perfecto ¡Ostras! La diferencia es Como hay una carretera Estamos ese, ¿eh? Esperemos que no Yo creo que no Muy montañoso esto Es un gusto Si peor, disparará más, ¿no? La de carretera, digo yo Yo que sé En este caso es algo patrocinado Pero que siempre hay aquí Un montón de gente De verdad Muchísimas gracias, tío Que acabo de ver Ha puesto un chaval 20k No sé si hay 20.000 personas Es automática la selección Me dice la gente Si las hay, gracias Si no las hay menos Pues muchas gracias Pero que yo que es un gusto De verdad El apoyo que recibo siempre En serio Muchísimas gracias, tío Vámonos Coraje En esta te quiero concentrado A tope, ¿vale? Vale, vale, vale Estoy a tope Esta es la final regional De Albacete De BMX ¿Vale? Vale Creo que son los motivantes Mejor las mundiales ¿Vosotros estáis dándole Todo el rato al RT Cuando vais con el Sí, todo el rato Con el de vuelo Ah, con el de vuelo A veces freno Porque si no me salto Los checkpoints, tío Vale, vale, vale ¿Sabes? Salta y L2, R2 Y el stick derecho Pero ¿Cómo salto con la bici, tío? Con la A Con la A Ah, ¿cómo yo? Mete un saltico De hecho había Alguna que otra curva O sea, que hay como Un desnivel y tal Te sale mejor saltar Pero claro Si es que hay que saberse el circuito Si es que es el problema Claro Alevi, mira, ¿dónde estás? Aquí, aquí A tu derecha Mira ¿Dónde podéis verme jugar? Estoy en Xtreme Qué rápido En el canal de tweets De Red Bull España Ahí está Estamos ahora mismo en directo Calentando ¿Cómo se llama? ¿Red Bull ESP? Es PSP ¿PSP? No, no ESP Ah, vale, entendido PSP No, 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 no Ahora salto le doy al R2 L2 Y no me lo hace Tío Sí, tienes que darle a R2 L2 Y para abajo en el joystick Sí, al ESP No, vale No hay que darle a R2 L2 La X rapidísimo Ahí está Ahí bien Eso te va a ver a R2 L2 Oye, Coraje Tú estás dentro de la carrera Sí, ¿no? Sí Está aquí calentando motores Vale Joder, empieza En un minuto Lo pone arriba a la derecha La partida empieza en un minuto Tío, ahora tenemos las bicis buenas Ahora vamos a ir rápido Ahora no nos van a adelantar tan fácil Ahora va a ser Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí Ah, bien Caminar Sí, lo importante realmente No chocarse con Porque ahí es cuando te frenas Y ya pierdes Tío, hay que no sacaban 20 segundos Es que no puede ser Yo les he echado al torneo Que van a estar En todas las entrevistas Ahí chupando cámara Es increíble Que han hecho trampa seguro Eso hay que hablar con Ubiso ¿Qué haces con esa cadena, eh? ¿Qué haces con esa cadena? Yo si tiro para abajo Me echan O sea, ¿puedo ir mirando el circuito? Esto es trampa, ¿no? Están fusionados Esto es trampa, tío Te puedes salir Y mirar el circuito como es Este es el que ha ganado Ay, que empieza 15 segundos No, pero no hay que estar dentro Yo creo que ya te mete una No sé ¿Dónde está el que había ganado? Me la juego ¡No te la juegues! No llego No, poca carretera, eh A mí me mola el Bulldog Year ¿Este? El Bulldog Year mola, tío Este está hackeado Mira lo que hace Está más raro Mira, tranquilo, Gustavo ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, bici... ¿Cómo que exploración? ¿Exploración especiales? No entiendo nada Lo mismo nos ponen moto o algo Vete a saber que hay ahí Vamos, eh Hay uno que va andando Este se la juega ¿Uno? ¿Qué dices? Nada, se le ha puesto a tiempo Madre de mi vida Pero, pero, pero que mira La mitad contra el muro ¡Ala, ala, 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 ala! Pero mira, mira cómo... Se nota la aceleración Sí, 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 sí que se nota Importante no chocarse Lo más importante de todo Nada, ya me han tocado, tío Me han tocado Es que me tuvo que venir Un bobón a tocarme, tío Que no me toques Que no me toques Que no me toques No me toques No me toques Me he saltado Ya me han frenado, tío ¿Qué haces? ¡Pero gira, puta mierda! No me lo puedo creer, tío ¿En serio? ¿Qué? 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 Seguimos adelante Seguimos adelante Seguimos adelante Gua, como patina, chaval Tío, la jirafa Que se quite de en medio Voy el último La puta polla, tío No, no puede ser Remonto, remonto Ni os rayéis Lo bueno es que los tengo aquí Lo bueno es que los tengo aquí El primero ya se ha ido, eh Ya te lo digo Le he visto ahí que ya está otra vez ¡Jo, ey! ¡Me empuja contra la piedra! ¿De dónde eres? ¡De Francia! Perdón, perdón Bienvenidos a la última Última promo que hacemos con Ubisoft ¡Jajajaj! ¡Ay, ay, ay! Es verdad que Ubisoft es de Francia encima ¡Por eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡A mí me ha contactado Ubisoft España! ¡Eso es! Yo de los restos no quiero saber nada ¡Este es Kiss, man! ¡Ale azul! ¡Wow! Yo no acepto dinero de un francés ¡Yo debe ser! ¿Cómo van? 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 Vale, vale ¡No, no! ¡No puede ser! Me cago en la puta Estoy fuerísima, tío Esta parte está guapísima, hermano Sí, la verdad que sí Guap, pero los árboles Hermano, va follado, eh ¡Ups! ¡Vamos a 200! ¡Venlo, hola, hola, hola! La gente está haciendo trucos, tío ¿De qué van? ¡Hola! ¿Qué ha pasado, tío? No puede ser ¡Pero por qué me toca! Cuando vayáis con cachivache Intentar tocar Mucha nieve, eh Que va más rápido ¿Qué dice de cachivache? ¡Que ha tocado los intocaderos! ¡Voy 14! Pero estoy aquí, eh Todavía tengo posibilidades ¿No? ¿Pero qué? ¡Ey, el árbol! ¡Ah, ¿por qué? Vale, vale Todavía no voy el último, ¿no? Voy bien, voy bien He remontado un poco ¡11, 11! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, no, sin querer! ¡El backflip, tío! ¡De dónde querés! ¡A volar, ¿no? ¡Vale, vale! He remontado un poco Voy el último Hay alguien aquí Al lado mía ¡A volar, a volar! ¡Qué locura, tío! ¡Ostras! Por delante en el triluxe ¿Ahora qué, eh? ¿Pero por qué le pasa? Ah, claro, eso, güey Iba primero al principio, sí Pero me he quedado pillado En la puta En el puto salto ese, tío Y ahí hay alguien, tío En el puto salto Me he quedado pillado, hermano ¡Me cago! Saltas Ahí, vale Alevic, que has quedado tú Nueve, ¿no? ¿Has dicho? Nueve, nueve He quedado el último Sí No Y de hecho Y Osono ha quedado quinto, ¿eh? ¿Quién ha sido el primero? ¡Stay! ¡Stay! ¡Joder! Con coraje, tío ¡Joder! Era Sierra Nevada este mapa, sí Vale, ¿cómo vamos de punto en general, tío? Eso lo podemos saber Coraje, tú que estás allí con Nacho Pregúntale a Nacho Dile que nos ponga los terceros Por ejemplo ¡Nacho! ¡Nacho! Que si no decimos Cada puesto que vayamos atrás Una vez que decimos la M palabra Ellos verán Siendo Y por primera vez la M palabra No es la que pensáis La F La F palabra La F palabra Venga, vámonos, vámonos Señores, se puede Vamos Sí, vamos Sí ¡Ostras! Esto, tío, que no No está preparado Mira, va Aunque sea Vamos a sumar puntos Vale, llevo la buena trazada Llevo la buena trazada No, que no me toque nadie Que no me toque nadie Que no me toque En la ley, vio la discoteca En todos los aspectos de mi vida ¡Ay, no! ¡No, me caí! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Bueno! Es que, tío ¡No! F esta carrera, tío Por un... Voy último No me hables, tío Estoy concentrado ¡Uy! No me hables, tío Pero es que los demás Parece que no No se caen, tío O la misma que hacen error Vuelven hacia atrás Y como si nada ¡Que te quite, gilipollas! Al cual Que no me empujes ¡Buah! Es el... Voy a por ti, chaval Es que, a ver Puedo... Si aprieto... ¡Uno! ¿Qué pasa si aprieto, tío? Un poquito Venga, va ¡No! ¡Hala! Iba muy bien antes Venga, esta es lo que último Por mis cojones, tío Estoy harto, tío Vale, igual sí No, no Me he saltado otro punto Y no sé ni cuál, tío Otra B22, tío Yo 25, creo Joder, había remontado de nuevo Y otra vez a la porra, tío ¡Hala! Y se acabó la bici Que era mi fuerte A volar, ¿no? ¡No, esquí, no! ¿Cuál está callado? Eso es que va bien ¡Voy seto! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Todos haciendo trucos ¿De qué vais, tío? ¿Es que es bueno eso? ¡Vacilando, tío! ¡Vacilando! Necesito unas gafas 3D, tío Para ver bien ¿Eh? ¿El dinosaurio? ¿Pero este chaval? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué he pesado? Muy bien, muy bien Estoy muy bien, ¿vale? ¡Vamos, vamos, 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 chicos! Voy tercero ¡Vamos! Ah, claro En verdad Hay que ir por donde hay nieve, tío Así, imagínate ¡Qué malo! Pero tronco, pero tronco Venga, tío Venga, venga Imagínate que estás haciéndonos manual Tío, manual Vamos ¡Mira, te mato! ¡Te mato! ¡Vamos, vamos, vamos! La bici no Bien, bien, bien Aprieta, aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Final, final Vamos, vamos, vamos Esta no queda última Vamos ¡He quedado un segundo! ¡He quedado un segundo! ¡He quedado un segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He quedado un segundo! ¡No! ¡El último! ¡Había un nota andando! ¡Ah! Ya está El último, tío No puede ser ¡Ostras! Un puente ¿Qué es esto? ¡Rail ride! ¡Ah, que no! ¡Que me van a entrevistar! ¡Me cago en mi puerta! ¡¿Por qué te vas a hacer rail ride, tío?! ¡De verdad! Te van a entrevistar ¡Vamos, Juan! ¡¿Qué te vas a hacer rail ride?! ¡Oh, my God! ¡No puede ser, tío! ¡Qué mierda, tío! ¿Por qué el mío? No aprieta ¡Vamos! No, ese hay una fuerte hoy Seguro ¡Final Telsecons! ¡No! ¡No! ¡Nada fatal! ¡17 quedado, tío! Vale, vale, vale ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No me lo creo! ¿No? ¡Venga, qué tendría yo que decir! ¡Estoy progresando, tío! ¡Venga, I've played this game a lot! ¡I like it! ¡Second, no! ¡Ah, man! ¡It is what it is! ¡Ah! Vale, noveno, 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 noveno ¡Olé! ¡Top 9, top 9, top 9! ¡Oh, un aplauso! ¡Top 9, top 9! ¡Coraje y Alex! Se puede, de verdad Vamos a quedar por encima de la media Hacedme caso Vale, vale ¿Cómo se te ha dado a ti esta última, Coraje? Eh... Nada mal Pero se puede mejorar Vale Esa la tío, esa la tío Es que hago trucos, tío ¿Vosotros estáis haciendo trucos? Yo no, yo estoy full concentrado en Jail al final Sí, tío ¡Ya, tío! ¡Ah! Ahí va tan bien, tío Y un árbol talado, tío Ahí, mira ¡Vamos! Malas turcos, malas turcos Sigue recto, sigue recto Sigue a los demás Vamos Bien Bien, bien, bien Empezamos ahí Todos a la mancha Qué puta locura Al principio Va todo el mundo pegado, eh Imagínate con 60, tío Ya ves La gente se sabe la trazada, tío Pero que son Que han jugado mucho a Lesbi Que han jugado mucho a Lesbi Tío, que está, gente Son pilotos de Fórmula 1 Que se sacan los ojos cerrados ¿Qué es que es falso? Y me tocan Que no me toquéis Que no me empujéis contra el muro Que me empujan contra el muro Todo el rato Me han timado, me han timado Se remonta Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Oh, my God Oh, me ha esa trazada buena Yo me lo hacía apuntar Cuidado conmigo Las de nieve Son las mejores, eh Para mí Tío, has visto La trampa que Uh Buah, buah, buah Buah, qué puto miedo No, el árbol no Por favor No, otra vez No, tío No, tronco Es que Y volador ahora Bueno Ay En el de volar Nunca he adelantado a nadie Ahora es en mi vida Vete al retiro A plantar árboles No te lo plantes aquí En medio, tío En la pista Vete al retiro A plantar árboles Es el mejor insulto Que he escuchado en mi vida Tío, tío Los árboles estos Me cago en mi Vale, vale Pero avanza Seguimos, seguimos A volar No me gusta Lo de volar no me gusta, tío ¿Qué haces, tío? Tampoco, tío Hostia, qué puta mierda De verdad Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, Gustavo Oh, oh Oh, my God Está bien Está bien Está bien Tío, tío Hola, hola, hola Esto De verdad ¿Qué es? Buah, es que ni veo a los de delante O sea, voy tan mal Que ni veo a la gente Tío Por lo menos no queda el último Bien Ahora es que subo, ¿no? Para arriba Para abajo Izquierda Largo Vamos Arruguesar 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 Hombre, no creo, ¿no? Yo creo que sí, eh Lo de volar, lo de volar Lo mejor Pero con trajes Sin más Hombre, con esta mierda No creo Con el traje aéreo Ahí la libre Pero con eso Iron Man, tío Venga, vamos Me refiero Con el traje aéreo, sí Eso sí se hace, ¿no? Sí, eso sí De hecho, Red Bull Tiene un evento Creo de Buah, exhibición Creo que es Pero si la gente Va directamente hasta allí Que la gente No está cogiendo Por eso luego De repente Avanzo tres puestos Porque hay gente Que ni coge los puntos Va directamente a la meta, tío Que sí, que sí Que no, que no Que sí, que sí Que sí No llego 10 segundos Fuck you 10 segundos Árboles, ¿qué es eso? No llego No, yo tampoco, tío O sea, no me creo Que no vaya a llegar Si está ahí la meta, tío Hermano, qué chungo Estas son súper difíciles, tío Necesito Estas son súper complicadas, tío Top 14 El truco, en verdad No hay que frenar Hay que soltar este ¿Cómo va a actuar el bimbal? 17 Nada, bien Las curvas Haces así Y luego aprietas Con quedar por encima De la mitad De mitad de tabla Está bien Hay uno que se llama Steep Steep Alesby O sea, quiero decir Sí, para que veas De pelea ¿Qué es? ¿Este soy yo? Sí, ¿no? Madre de Dios Qué cosa más chunga, tío ¿Tiene nada de bici? Que no Que sí, ¿no? La bici Lo del traje aéreo es... Es que en el Discord nos tienen que mencionar si quieren hablar con nosotros Pero entiendo que no, no Alesby, que yo no tengo ni los sonidos puestos ni nada Nada, yo creo que no Han dicho ya que eran solo los ganadores Vale, vale, aquí no, aquí no Perfecto, perfecto Vamos Gracias Mínimo a ganar los franceses Cuidado, Ubisoft es francesa Pero sí, a ganar los franceses ¿Multitexto o multitexto? No, aquí fue a mí Pero aquí la gente tiene sus horitas, eh También te digo Pero el juego solo ha tenido una beta, ¿no? Alesby, ¿tú has jugado? Sí Bueno, creo que ha tenido varias Pero aún así Creo que no se guardaba el progreso, imagino Pero que el isono ese Mírale, mírale, mírale Vamos a seguir, vamos a seguirle por el lobby, tío Que sienta la presión ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí a la derecha Míralo, míralo, míralo O sea, nosotros somos como todos La cuenta que nos han dado Nos han dado Somos como nivel doscientos y pico Y este tío tiene nivel cuatrocientos y pico ¿Qué? ¿Doscientos? Lo que sale arriba del nombre Tú ves que la mayoría tiene doscientos y algo O sea, doscientos ochenta, doscientos setenta Y luego ves al isono Y tiene cuatrocientos y pico, tío ¿Dónde está el isono este? Doscientos setenta y uno Claro, la mayoría son doscientos setenta Estoy mirando por aquí Luego el isono con... Es developer Yo creo que sí Porque hemos tenido una llamada antes de prueba Y ese tío estaba con nosotros En la... Enseñándonos por dónde Cómo se hacían las carreras y tal Yo creo que ese tío es developer Yo busco isono, tío ¿Dónde decís que está el isono ese? Yo le perdí Aquí por el lobby dando vueltas Es que va muy rápido hasta para el lobby Le dejo de ver No lo veo a lesbí, tío No, no, no sé dónde está O sea, pira En cuanto nos hemos dado cuenta Ya Se ha cagado, tío Me puedo cambiar la ropa, tío Nos cambiamos A ver, cabeza Nos ponemos eso, ¿no? Para ir guaca aquí Vamos ahí, guaca ¿Qué voy yo? Esto Ah, es este No, estaba aquí, creo ¿O no? A coño, si no se ve Seré gilipolles ¿Se llama Rosperu? Espera No, no Rosperu no Isono se llama Isono No, pero no está por aquí Se habrá ido por ahí A practicar una carrera mientras Ya, eh Se aburría Si está sin ganar 5 minutos Se pone nervioso A ver ahora Mira Esta es la nueva Esto va solo Esto es una Flavex seguro, tío Ah, encima el jirafa es uno de los que queda primero, eh Claro, para que no vea el resto Seguro que es una técnica Mira, cuando acabemos esto Eh, van a pasar dos cosas Uno Ubisoft nos da la victoria Porque Somos los que menos trampa hemos hecho O Recibimos una denuncia De parte de Ubisoft La central Y nos arruinan la vida Una de parte de Ubisoft Y de otra de Francia De esos tres, te iba a decir Otra de Rebur Otra del país Francia De la embajada Y Coraje recibirá una de Monster Una denuncia de Monster A mí me van a deportar, tío Porque le voy a reventar a ese Iso No sé qué, tío Ay, Dios mío Ay Sería la hostia, eh Nada más que por jugar dos horas Al Raiders, tío Nuestra vida a la mierda, ¿sabes? Hostia, puta Ay ¿Y tú tienes alguna competición importante Dentro de poco, Coraje? Eh, no Estoy con proyectos Con Como Uno de mis patrocinadores Y nada Básicamente ya Ya los campeonatos Ya han terminado ¿Y cuándo es la temporada de campeonato? Eh Era verano Suele ser la buena temporada ¿Vosotros? Sí, sí Los campeonatos suelen ser en enero ¿Enero? Egoland Tenemos un campeonato anual Que se llama Egoland Egoland Sí, y entonces la gente ahí Bueno, se insulta y todo Es increíble Una experiencia Es una puta locura ¿Dónde es eso? En... ¿Dónde era, Levi? En el canal de Lemao Mmm Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena ¿Y qué tal se os da? Fatal Es fatal, la verdad Sí Coraje Es un servidor que hicimos el año pasado De un juego Y acabamos todos a puñetazos Básicamente Pero nosotros no tenemos como temporada O sea, cuando la gente más ve directo y tal Yo creo que es de septiembre a marzo, ¿no? Por ahí O abril Sí En verano La gente sale, está por ahí Claro, porque ya son de los tuyos Pues salen, tienen vida Y claro Y eso a nosotros ponemos bien Y qué tal os fue la cuarentena Y todo Pues la mejor época de mi vida Suena mal, ¿eh? O sea que... Pero escúchame En cuanto a Twitch Increíble, claro Estaba todo el mundo en casa Qué guay, tío Qué guay La cuarentena La mejor época de mi vida Escúchame, escúchame O sea, quiero decir Está mal Porque por eso del tema de que... No, no Que es un hecho Es un hecho A nivel profesional Claro, claro O sea Sí, sí, sí Es raro, ¿no? Porque dices Coño Ha sido algo indirecto En plan No lo he buscado yo Pero claro Si la gente está en casa Al final ¿Tú conocías Twitch antes? ¿Coraje o...? Sí, va, tío Bueno, sí que había escuchado Hablar de ellos Pero nunca 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 he formado parte Como ahora De hecho No sabía Ni que Red Bull España No tuviese canal Claro Tú es que estás Con mil mierdas, tío No tienes tiempo para... La verdad La verdad es que no mucho Pero me estaba volando El rollo, tío En plan No sé Porque a la hora También O sea, me imagino Que aparte de gaming y tal Se puede como... No, así de todo Por ya Exacto En plan Una vía integral de MX Al mundillo O sea, puedes hacer directos Sabes que puedes hacer directos En la calle Te pillas una cámara Y puedes ir con la BMX Al hombro, por ejemplo En plan GoPro Y puedes hacer directos Haciendo trucos con la BMX Cosas así se pueden hacer Si... Los vídeos estos de... Haciendo descenso con la bicicleta En primera persona Siempre tenía muchas visitas En plan la gente... Yo los veía, de hecho Ostras Qué guay, tío Sí, sí O sea, Twitch no es solo videojuegos Ya es de todo Ya hay de todo Qué bueno La gente se mete hasta en bañeras Y todo O sea, tú imagínate Es rollo OnlyFans Que susurran al oído también Es rollo OnlyFans, sí Esa página sí la conoce ¿No, Corral? Y esa lleva menos tiempo que Twitch No ha hecho falta la cuarentena Para eso Es que me lo estaba... Me lo estaba... Eh... Planeando A ver si me hago OnlyFans O Twitch, tío En plan... Pues yo... Yo OnlyFans Tira por lo primero Tira por lo primero Hombre, ya te digo yo OnlyFans de bici OnlyFans de bici Te enseño aquí La cadena de la bici Mira qué manillar Mira cómo hago La balanza Y el equilibrio Hostia puta Ay, qué bueno Ay, qué bueno Claro, tú en cuarentena Supongo que lo pasaría Un poco peor Porque claro No podrías entrenar Ni nada, ¿no? La verdad que sí Pero bueno Yo al principio Estuve un poco encantado Porque siempre había querido Tiempo para mí Para estar en casa Y hacer Es que yo encantado A ver si que Fueron demasiados días Pero yo lo enfoqué Al lado positivo Tío, en plan Aprendí un montón Sobre mi carrera Y la verdad que Me sirvió Muy bien, tío O sea, de hecho Para mí fue una experiencia positiva Una cuarentena al año No hace daño Exacto, tío Yo te juro que hay Hay cositas de la cuarentena Que echo de menos Son muy pocas Pero hay algunas Que las echo O sea Sabes lo que estaba guay también La sensación como de Comunidad, entre comillas De no solo estoy yo en casa Es que está todo el mundo En plan No es que esté yo solo Jodido Estamos todos jodidos Y bueno, por lo menos Tenías ese consuelo No, de bueno No, y que te Joder, te las ingeniabas Para Pues eso, sabes Que si los sábados Tú, por ejemplo Lo hiciste el primero Lo de ponerte con música En plan En otro contexto En otro contexto Sería un poco en plan De qué narices Pero en esa época Vamos, sabes Yo me acuerdo Que me juntaba con estos Y el cumpleaños Y tal, sabes Y me lo pasé Que así mejor que Yendo a zoológico Joder, cabrón Pero qué ¿Y la música? ¿Qué pasó? Nada Pues que Se echaban de menos Las discotecas Y bueno Había directos a veces Que eran un poco Transbólicos, ¿no? Un poco de Coca-Cola Cero Un poquito de reggaetón Que bueno Que bueno Tu vecino no es que A esas cosas Poner la música A todo A todo A todo Que claro Para aquellas épocas No te decían nada Si ponías música Con copyright Que tiempos aquellos Y cuántas horas Jugáis Al día Y tal Hombre, yo En streaming Yo estoy menos que Juan Pero sí Depende del juego Yo que sé Si es que Al fin y al cabo Como lo que hacemos Es jugar Si el juego Me estoy viciando muchísimo Lo mismo Me tiro aquí 8 horas Si no Por lo normal 4 o 5 Así Yo por ejemplo Hace poco estuve Pasándome Sabes que juego Es el San Andreas, ¿no? Sí Pues tú imagínate Claro El San Andreas Me tiraba 9 horas Todos los días En plan Se me iba la puta olla Es que era la hostia Ese juego Pero sí Depende Depende un poco Hay gente que hace 2 o 3 horas al día Hay gente que hace 7 todos los días Y hay gente que hace 7 horas un día Al día siguiente no hace Hace un día sí Un día no, ¿sabes? ¿Y también ayudáis A los jugadores A aprender sobre el juego Y tal o...? No Simplemente Yo no Mira, eso Eso pasaba Cuando empecé yo en YouTube En plan Cuando empecé a subir vídeos Lo que hacía Era como Pues hacer tutoriales De cuál era la mejor arma De tal juego O cosas así Y con el tiempo Eso se murió A nadie le importa Yo creo que En general Lo que quiere la gente Es pasar un buen rato Y ya está Lo contrario Nosotros lo contrario Pero sí Eso de los tutoriales Es como ya algo antiguo Como que ya no se lleva Ya la gente juega Por entretenimiento Pero no por enseñar Hay gente que juega Y enseña Por ejemplo Hay streamers Que van a salir ahora Del Raider Republic Que saben jugar muy bien Y hacen directos Pues enseñando Cómo ganar carreras Y cosas así ¿Sabes? ¿Tú entrenas Todos los días BMX? No Todos los días no Pero sí que me Sí que suelo estar Con la bici Por ahí Ya sea por el centro Dando una vuelta Pero entrenar No sé Yo creo que Cuatro o cinco días A la semana Fácil Y ya depende Si estoy con algún proyecto O no Pues ahí sí que ya ¿Y solo haces bici O haces también Yo que sé Algo de cardio Haces gimnasio ¿Haces algo? No Gimnasio no Me gustaría empezar ahora Pero Pero sí O sea básicamente Con la bici Ya te machacas bastante El cuerpo Sí, sí Para hacer otros días Pero bueno Sí Depende de cada uno Realmente Y entiendo que también Tendrás lo típico Una dieta Estricta y cosas así ¿No? Qué guau O sea lo que mola del BMX Es que es freestyle En plan tú realmente Pues eso Haces lo que te da la gana Y como lo veas Hay gente que se cuida un montón Y yo Yo en particular Sí que me intento cuidarme Y tal Porque al fin y al cabo Pues lo que he dicho antes Es que el cuerpo Sufre bastante Con lo cual Si no lo cuidas Pues Pues Te puede complicar la vida Sí Pero bueno Me ha puesto uno en el chat Que mañana mismo Se compra una BMX Está, está, chavales Está ¿Está? ¿De qué? Sí, está Vamos Vamos, ¿eh? Vamos, vamos Let's go Esta ya sí, ¿no? Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Es para llegar Esperar ¿Esta cuál es, tío? Esta no la hemos jugado ¿No? Esto va a ser mucho barro Por lo que estoy viendo Buah, mucho barro Encima lloviendo A mí me está lloviendo No sé si ¿Influye eso? ¿Qué pasó aquí? Mucho barro Mucho barro Pero si está todo fuerte ¿Cómo que no es Ignacio? Hombre, está fuerte De la bici ¿Sabes? ¿Qué es lo que él dice? La bici Al final Sí, sí Te pone Te pone Tocho Oye, comer bien también Realmente Es más importante Alevi Tú te has ido para adelante ¿No? ¿Vamos para adelante Y vemos cómo es el circuito? Sí, pero aquí está bajando gente Sí, sí Tira para abajo Coraje Pilla la bici Y baja Vale, vale Está bajando gente De hecho Claro, te da tiempo A hacerlo varias veces Y ya te sabes más o menos Ah, vale, vale Si es por aquí Vale, vale No, ahora entiendo Ostras Qué guapo, ¿no? Este circuito me mola, tío Tierra me mola mucho más Sí, sí Este está guapo Este es bonito Me he dado cuenta Que claro La gente intenta No derrapar Lo que hace Es intentar pillar La trazada ahí perfecta Para no tener que frenar En ningún segundo Pero claro Así sí Joder, sin frenar Para mí es imposible Ya A no ser que esté muy cerrada ¿Sabes? Intentan como pillar Ahí la trazada perfecta ¿Pero y cómo sabes Que es cerrada o no? Cuando te la comes Ya Exacto Eso solo lo sabe Alevi Este no me está yendo mal Guau, este circuito está guapo Sí, este me mola, tío Pero claro Si luego la partida Se te va a tomar por saco Porque te chocas Contra una secuoya Y ha tomado por saco ¿Qué cojones? Oh, sí Es que mira, eh Aquí se cambiará seguro Claro ¡Hostias! Qué guapo Voy por un río ¿Y por qué no me han puesto Lo de volar, tío? ¿Eh? Se le ha puesto Agente automático Para practicarlo Intenta ir súper pegadito A ¡Uh! ¡Oh! La he cagado Ah, que lo tengo que cambiar yo Vale Sí, pero claro Tampoco tiene ningún circuito Que seguir Bueno, ve ahí a alguien ¡Uy! ¿Qué es eso? Haciendo trucos en un río Pero bueno Bueno, yo no ¿Qué es tú? No sé Yo estoy en un río, tío Ostras Esa gente volando Las animaciones y tal Del juego son muy top Está muy bien hecho, tío ¿Vas a hacer la aula? Sí Como se mueve la ropa Y tal, también Está guapo Y los trucos Buah, se ven preciosos, tío Como en la vida real Eso habrán pillado a alguien No te han pillado a ti Para hacerlo, tío Para que te graban Y lo meten en el juego Que vaya, tío Que a mí se leo que no Pues para la próxima Que te pongan, tío Bien, bien, bien A ver, ¿cómo se hace algo? A ver Coño, ¿qué ha pasado? Tío, pero el río Te frena un montón Hostias Vale, un minuto, eh Un minuto, un minuto ¿Cómo se vuelve atrás? Nada, nada No se puede, creo Te teletransportará ahora Vale Oh, un puente Qué guapo A ver Para volar primera persona ¿En serio? Uf, ni de coña Ni de coña Primera persona Para volar Estáis locos Bueno, men A mí esta vista No me mola, tío Pero jugar este juego En primera persona No vea lo que marea, ¿no? Ya, tío Y yo no calculo bien Las distancias Ni nada No sé realmente Dónde estoy ¿Qué haces eso con gafas? Tío Ay, coño ¿Eso con gafas? Buah, te vuelves loco Oh, shit Empieza ya, eh Sí, 30 segundos Yo creo que nos Nos devuelve automáticamente Yo estoy a tomar Por el culo, eh Yo también Nada, nada, da igual Yo estoy a tomar Por el culo, tú No, Juan No lo hago Quería tirarme del puente Pero no puedo, tío No No me deja Vale Estoy buscando Cómo hacer los trucos Y no me sale ¿Puedes ir a enviarte una barra? ¡Chao! ¡Hostia! Tío, igual que el rampi Mira, mira, mira Por dónde me estoy tirando ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Chao ¡Hostia, me he matao! ¡Oh! ¡Vamos! Venga, señores Concentración, concentración Vamos a ello ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Vale, bici ¡Bici y volar! Bici y volar, sí El que quedó primero en las anteriores Jugaba en primera persona Fíjole, vaya bien Juego yo en primera persona ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Y ya! Apretando ahí Mira, mira el güero entre dos primeros Es que mira cómo apretan, tío ¡Madre de Dios! ¡Hala, hala, hala! He perdido, chaval ¡Qué locura! Los inicios de carrera están guapísimos, eh ¡Ya, eh! Me vuelvo loco, me vuelvo loco Yo en primera persona me vuelvo loco ¡No! Me están tocando muchísimo, eh ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué falso! ¡Hostia, qué cosa más falsa! ¡Muy bien, coraje! ¡Ay, que no me toquéis! ¡No me toquéis! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Hita, coño! ¡Uh, volá! Es que cómo apretan, tío Apretan un montón, eh, bro ¡Fucking shit! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on, come on, come on! ¡No! ¡Es sin querer! ¡Aaah! 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 ¡A volar! ¡Qué locura! ¡Cómo van los que vuelan delante, eh! ¡Qué locura! ¡Soy gilipollas, tío! Tengo un problema en la cabeza desde pequeño ¡No! ¡Ah, ya voy suicida, tío! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡No! ¡Volar se me da fatal, tío! ¡Ya, ya es horroroso, tío! ¿Vale, sin punto? ¿Este de aquí? ¿Seguro? ¡Ah, vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡No lo había visto este de aquí! ¡Este de aquí! ¡Oh, no! ¡Qué locura! ¡Qué locura que dices! ¡Wow! Voy 16 y va bien, tío ¡Joder, macho! ¡Qué casco me doy, tío! ¡Ah, la otra reventada! ¡Y me la paso! ¡Claro que sí! ¡Y me la vuelvo a pasar! ¡Venga! A ver si decide bajar el muñeco ¡No te trates así, Alepi! ¡No te trates así, Alepi! ¡No te trates así, Alepi! ¡No te trates así! ¡Uy! Es que una vez que fallas uno de volar ya es a pillar todo el rato, tío Esto es muy difícil, eh Esto es muy difícil Pierdes como el ritmo ¡Venga, quiero bici, quiero bici! ¡Me cago en la puta! ¿Eh? ¿Cómo se coge? Ah, vale ¿Y esto aquí? Bueno Arriba, pulso ¿Pero quién ha puesto las mierdas naranjas estas aquí? ¿Quién la ha puesto? ¿El ayuntamiento? No lo entiendo El ayuntamiento ¿Por qué coño hay mierdas naranjas ahí? ¡Ubisou! ¡Ubisou! ¡Me estoy dentro de una roca! ¡Ubisou! 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 ¡No puedo! ¡Me estoy dentro de una roca, Juan! Quítalo, a Letfi no se puede enseñar un bug en una prova, un bug, no ¿Pero qué hago? ¿Y si voy andando? Me rompé el ordenador, tío, men No es broma, tío Lo voy a tirar, tío Qué relojura los gastos Esto Qué tan juega, men ¿Y ahora dónde? ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué puta locura de circuito este! ¡Ah! ¿Qué es esto? Sí, impulso a correr esto Voy a darle justo Claro, bro, mira ¡Difícil este circuito difícil, eh! Este es complicadito, sí Este es complicado, tío ¿Qué tal, medio? ¡Oh, qué rápido se ha terminado, ¿no? ¿10 qué? ¿10 qué? Eh, no he sido último ¡Eh, Toponce! Soy Toponce, ¿eh? ¿No? ¡Vamos! ¡Difícil me ha quedado por algo, tío? Me ha quedado 26 ¡Te he ganado! ¡Alex! ¡Hostia, 11! No, 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 que va No, no, no puede ser Penúltimo he quedado, tío Si he estado dentro de una roca ¿Has quedado último, Lesbys? Penúltimo Dentro de una roca Estaba ahí a gustísimo ¿Y tú, Coralio? Yo... Eh... Por encima de Alex Uno No me creo Me ha sido pura potra Merma en tetón ¡Ay! Vamos Aquí recuperamos, aquí recuperamos Nos van a hacer hoy una entrevista Lo digo yo Nos van a hacer una entrevista hoy Red Bull Internacional Vamos, vamos, vamos Uno se ha caído Aquí como... ¿Cómo se...? Hola Tú mantén el gatillo Y tía para adelante Mira Qué locura Qué barbaridad ¿Pero por qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Me he perdido, vamos Tío, a mí me me molesta salir con todos, tío Los árboles me están caiendo muy mal, eh Mira que... Vamos, no, no, pobreza Y todas esas cosas No, hombre No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué fuerte, eh Tengo que no le he cogido Pero... ¡Tiro! Chico Me he pegado un tiro, eh Me he pegado un tiro, tío Me he pegado un tiro Porque hay que coger los puntos, tío Sí, es tío libre Un tiro ¿Qué es? ¡Action! ¿Son X con propulsores, tío? Sí, tío ¡Joder! Bueno, aparta, aparta, aparta Aparta, aparta Aparta, aparta Mírale, eh No me ha dejado pasar Cómo me ha cerrado la chica ¿Qué, qué, qué? Acabo de pasar Es que vamos rápido Uy, chulo volando por ahí Creo que tiene ayuda el juego Para no chocarte, eh ¿Y cómo se pide? No lo sé Sí, pero a mí me han dado Me cago en la puta Lo odio Odio volar Lo odio Yo también, tío Lo odio, lo odio, lo odio Bueno, yo le pilla más o menos Pero es que Menos árboles, tío No me gustan Provocando Los árboles, tío Venga, venga, va, va Este lo tengo ¡Au! ¡No! ¿Cómo vas, Alepi? 17 Y no me choquen una vez en el aire, eh Yo que soy gilipollas La gente va aquí Que no es ni medio normal No, no, no Aquí hay mucho traija Muy buena Muy buena Vale ¡Equia! ¡Hola, tío! ¡Quita! ¡Quita, que te mato! Hostia, qué miedo, tío ¡Quita! ¡Quita! El juego de quita, quita, eh El juego de aparta, aparta Vale, eh Aparta, 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 aparta Acá hay más para volar, claro Es que Oh, my God Ya, bueno, otra vez Sí, total Ah, esta es la de antes, tío Escúchame Voy 15 Y el 14 Está en su casa ya No entiendo nada Vale ¿Qué han terminado ya? No, no puede ser Que están en los créditos Que están en los créditos No, no puede ser Dentro No, venga ya No puedo hacer money hop Por el medio Con dos cojones Ya estaría ¡Ay, la roca! ¡Ay, la roca! Que es que los globos También te dan Mía Es muy confuso, tío Esa parte Ah, pues no voy último, ¿no? Si hay gente ahí atrás Me cago en la puta, tío Bien, bien, bien A volar de nuevo Es como, niño Uy, esos ojos Habéis colado con los globos Con los naranjas Y con su puta madre, hermano Habéis colado ¿Eh? ¿Qué ha pasado? He salido de la pista Oh Uy, habéis colado, hermano ¿Por qué te ponen? Primero pasa por los No, creo que no Esquiva los paneles naranjas No, casi ¿Cómo he quedado, C? ¿Cómo he quedado, C? Uy Vale, yo voy 16 20, tío ¿Por qué no usáis el propulsor? ¿Por qué me mato? ¿Vosotros usáis el propulsor? Un poquito En las rectas a lo mejor Pero vamos Lo menos que puedo, ¿eh? Cuando me propulso, tío Me mato Last round A mí es que lo que me cuesta Es volver O sea, como que no calculo bien El pasar por dentro Siempre tengo que apurar Porque soy bobo Por alguna razón Y me de pasar por el centro Y se me complica siempre Vamos Venga, gran tetón, gran tetón Venga, una por lo menos, tío Muy bien He empezado de lado He empezado de lado No, no, no He empezado de lado No, no, no Es que claro En el esquino se puede hacer money hop No Vale, vale, vale No Creo que no, no se puede Tío, ¿todas? ¿El atajito? ¿He cogido el atajo bien? Ojo ¿O mi hijo, mi huevo? No, no lo he cogido bien Siempre se me olvida Que está el roco ahí, ese ¿El roco, sí, Freddy? No sé más Sigue recto Está el roco, sí, Freddy Esperándote, tío Sigue recto, sigue recto Vamos, vamos, vamos A la bola A volar ya tan pronto Otra vez volar A la con bola Y dale Y dale Con bola A tomar Por culo Me voy a titular El cura Esto hasta los cojones, tío Solo se lo pasa bien Cuando le ponen la MX Ay, Dios mío Mira, este vuelo me gusta Línea recta, tío Claro, este es más Mira, ya hay bici, hay bici Delante, bici, bici, bici Aquí voy a remontar No hay cuantos puestos Sí, se viene Bici ya Vamos Ahí, vamos, vamos, vamos Muy bien Vamos, vamos Claro No hay que frenarte Hay que coger de atrás ¡Que no me toques! Bien No, no, no ¿Vamos? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? No, si no quiero mirar No quiero mirar, la verdad Míralo, míralo y vímelo No, no, la roca No me lo creo O sea, ¿qué probabilidad había? Vete a la mierda 16, todo lo que había adelantado Toma por saco Ya era a volar Que no adelanto nunca a nadie Y venga ya Es que, es que yo tengo Tengo Me cambiaron por una lavadora De pequeño a mí Entonces No, por aquí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Volar su huevo Toma porco Y no Y lo pillas Uy Uy Hala, hala, hala Uf Tío, estoy sudando Muchísimo más Que montando en bici, tío Para, para Por favor, Ubisoft Ubisoft No, baja Gracias, Ubisoft Confío en que haya gente Que no haya cogido los círculos Esto es gilipollas Nada, 15, tío ¿Era la última carrera O esta es la segunda? No lo sé Es la última Es la última, creo Hola, hola En serio, en serio Ya, esta es la partidización de mierda Esta es, ¿no? Vale, vale He quedado 20 Todo es bronca y dolor Todo es bronca y dolor Pero este me ha gustado Vale, ¿cómo habéis quedado? 17, 18 18 Yo 26, tío Pero una pregunta ¿Cómo se sabe Cómo hemos quedado En general? Porque hemos hecho varias carreras Se superan los puntos Mal, mal, Juan Ya te lo digo yo Uy ¿Quiénes son estos? Los de siempre Esta gente Los que llevan Sin salir de casa Tres semanas Vamos a buscarles Vamos a buscarles Amenazas Amenazas explícitas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguro que se va corriendo, tío ¿Dónde estás? Vamos a poner En el lobby ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios ¿Ves? ¿Cómo se escapa, tío? Esa última clase Era la general Pero no van a... A ver, a ver un momento ¿No lo dicen por el discor O algo así? Ah, mira, mira Es este, es este de aquí ¿Y eso no, no? Sí, sí, sí Lo dirán por el discor O algo así, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los guiris de Ubisoft Han flipado con el truco del principio ¿Qué truco? Que se me escapa ¿Dónde está? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué? Que han flipado con mi truco Pero no sé qué truco En el hueco ¿Hay clip o algo? Mira, toma La boiso ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no es ese botón Talgrado, tío? Le he perdido ya Ahí os une este ¿Es verdad que he pinchado En nuestras cámaras En el... Bueno, madre mía Se me ha olvidado eso ¿Han pinchado nuestro directo? Creo que sí Se me había olvidado eso Verás tú Que me han pinchado Justo cuando estaba Dentro de la roca O diciéndolo a los franceses, tío Ahora, a ver Ah, otros 30 vídeos De salseo hoy Vamos Alep insulta a Francia En torneo oficial Ah, toma Por saco Me salgo de una Y me meto en otra Este es el campeón Este, este, este A ver, quítate la bici Vamos a ver Pero esto es mi canal Tú, no el de Ubisoft A lo mejor Solo Creo que a lo mejor Solo pinchaban las Las cámaras desde dentro ¿Sabes? Están del juego O sea, que no se nos vea a nosotros Esto no es, ¿no? A ver Es que eso no ha tenido Ningún sentido, la verdad Tío, es que ¿Cómo tienes De experiencia 400, tío? 85 ¿Cómo lo haces? Es que encima Es que eso no era, ¿no? Pago un cadena de oro Es que están en el canal oficial de Ubisoft Están en directo, ¿no? Están pinchando la competición ¿Has caído, ves? Se ha cagado Sí Se ha cagado Pero, cabrón, no creo que pincharan nuestros directos Estarían pinchando lo que es la cámara de dentro Pincharían los buenos, ¿no, Alevi? Los estos También, también Digo yo, vaya Ay, coño, que esta escena no es Me cago en la puta Bueno, pero ahí no hay que has quedado segundos O sea, ahí has tenido que salir por narices Sí Se puede hacer... Se me ha vuelto a quedar a pillar la cámara Bueno, y el juego también ¿Qué coño está pasando? No, no hace malo ¿Hola? Alexi, coraje, ¿me escucháis? Sí ¿Qué coño está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Parezco como el pana de hoy Me ha graciado el juego Buah, me ha graciado el juego muchísimo, ¿eh? ¿No estás en la partida? Voy tercero ¿Qué? No es una broma Ah, cabrón, me ha cagao Espérate que se me ha quedado a pillar la cámara Qué desastre, ¿no? Espérate que la voy a volver a poner, tío Uh, que brinda A ver ahora A ver ahora Espérate Oh, Dios, qué planazo ¡Loco! Dios, me quiero tirar aquí con el Windows Vale Ahora Eh... Ok, aquí ¿Eso qué? Alkinic Vale, dice algo por el Discord A ver Mira, está hablando, está hablando La tía de Ubisoft está hablando La tía de Ubisoft está hablando Sí, va a hablar por el Discord Acabamos de interponer una demanda colectiva contra Alex, Coraje y Juan Conseguido A eso había venido Se ha ido Coraje un momento al baño Sí, claro Cuando viene la demanda Cuando viene la demanda se va, ¿no? Listo Juegan en Ubisoft A ver, a ver, a ver ¿Esto es? Dios, qué guapo este sitio, tío No sé ni cómo lo he encontrado Espera, espera There was so much going on ¿Qué te veux decir? No, no, no Espera, voy a silenciar esto un segundo Voy a mutearme en el Discord Que quiero escuchar los comentarios de esta gente There was so much going on Sí, sí Y como tú dijiste Lots de crashes Lots de crashes Y no puedo imaginar Hacerlo con como ¡Woooh! 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 Me gusta Pero hijos de puta Hijos de puta Me habéis dicho que habían flipado Habéis puesto cuando me he comido un árbol, cabrones No me paséis el clínate cuando me como un árbol Y los de Ubisoft dicen Ah, mira el tonto este Pasadme el bueno, cabrones ¿De qué? Sí, es muy genial, sí. Es una experiencia de una de una manera de una experiencia. Sí, por cierto, sí. No, no recuerdo esto. Sí, esto es… ¡Ooooh! Fue tan divertido, porque recuerdo que lo hacía un par de veces. No voy a que flow llevar coraje, también te digo. Vaya puto maquina, tío. ¿He quedado top 10 en serio? ¿Dónde? ¿Dónde sale? No sé, me lo está diciendo en el chat. En el este de Ubisoft, ¿no? Lo estarán poniendo ahora, digo yo. ¿Dónde? No, sí, no, sí, no, sí. ¿Pero quién te lo ha dicho? La gente del chat, que hemos quedado octavo y séptimo. No sé cuál de los dos. Vais 7 y 8. Una polla. ¿Qué está pasando ahora? Coraje, hay que ver el directo de… Creo que están en el de Ubisoft. En el oficial están poniendo la tabla, creo. Sí. Hay un tío rubio hablando con la gorra. ¿Ese es Rubio? Ha salido el Juan justo. Lo pongo y sale Juan con una gafa. ¿Dónde? Sí, la diferencia. Sí. Este es Chavaquien, ¿eh? Eficientemente. Me encanta. Creo que en realidad tenemos nuestro gráfico global listado. ¡Ojo, ojo! ¡Vamooos! ¡Wow! ¿Qué significa ese vamos? Tu sexto, yo séptimo. ¿En serio sexto? Coraje, tú catorce. ¿Qué dices? Que sí, por encima… ¡Ole, mira la bandera de España, qué bonita, joder, qué bonita es, coño! Qué bonita es la bandera de España, joder. Ni un francés, ni un francés, Alepi. Ni uno. ¡Tómalo, tómalo! Mira qué bonita es la bandera de España. No hay ni un francés. No hay ni un francés. Pero entonces eran italianos y alemanes, ¿eh? Los que… A ver, los alemanes ganan a todos, tío. No hacen bromas históricas, porque… ¡Cuidado a la competencia! Ojito, señores, que somos… Que ha estado bien, ¿no? A ver, ¿de 25, sexto y séptimo? ¡Coño! ¡Coño, y coraje catorce, tío! ¿También? Está bien, está bien, está bien. ¡Coño, y coraje catorce, que te van a entrevistar! ¡Sí! No, no lo sé, pero a lo mejor no. ¡Me han dicho que soy awesome! A ver… Soy awesome. ¿Y de mí qué han dicho? ¿Han dicho que soy awesome también? ¡Han dicho que soy awesome! Señora, cállese un segundo. Vale, entonces… That was okay. That was style. That was okay. I'm just gonna say that he meant to do that… Y no llega a ser… ¿Qué? ¿Y cómo Juana queda a un puerto de trámite? ¿Cómo? That was okay. That was style. Cuando me he ido al baño, dicen… ¿Cómo? ¿Estás jugando si no estoy aquí? ¿Aquí estoy yo? Saluda, tío, para que te veas. Estoy aquí con mis filmes, Rafa. Máquinas, figuras, cracks… ¡Grande! Voy a poner tu directo. Coraje, ¿cuál es? ¿Red Bull? ESP… No, ES. ESP. No, ES. Bien, ¿no? Te veo, te veo, te veo. Míralo. No hay entrevista. No, no hay entrevista, chicos, tío. Tío, esto significa que no lo hayamos hecho bien, ¿eh? Míralo. Pero ya que hacemos, ¿nos salimos del juego? No, no, espérate, ¿no? O sea… Digo yo que nos tendrán que decir algo, ¿no? Yo tengo hambre. Quiero merendar, tío. No es broma, tío. Estar tan concentrado en el ordenador me da hambre. Eso es lo que dice cuando termina las carreras, ¿eh? Escúchame, tío, hombre, porque llevo una olla en la cabeza. Estáis viendo el directo de Ubisoft. Hay un tío que lleva una olla en la cabeza. Un alemán. Están tú pa' hablar, ya ve. ¿Se puede hacer una carrera entre los tres? ¿Cómo? ¿El qué, Coraje? ¿Se puede hacer entre los tres ahí la carrera? No se puede hacer la carrera entre nosotros tres, ¿no? No tengo ni idea. Una personalizada. Creo que sí que se podía hacer, ¿eh? A ver quién se los tres es el más máquina. No sé cómo se hará. A ver si Alexby sabe. Creo que sí. Creo que… Espérate, espérate. Espérate, espérate. Que creo que era… En el mapa iba… ¡Ay, me dice el troco! ¡Anda! 360, exacto. Sí. Bueno, 360, cancan, exacto. Igual que en M.M.X., ¿eh? ¡Uy! Lo que no haces, Vance. ¡Uy, Rock! ¡Rápido! Ya, Vance, pinta bien. ¿Sí? No, eso va todo esto. Tienen los retos gordos. ¿Se puede jugar entre dos o tres? Siempre ganan los alemanes. No lo sé. A ver, ¿Alevi se puede? Espérate, que Alevi está muteado. Pero yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Depende si hay comida o no, tío. Pero tú que quieres merendar a horas y son las 10 de la noche, tú, a merendar a 10. Sí, la merenda hay que respetarla siempre, tío. Da igual a qué hora la hagas, pero se respeta. Claro, hoy han cambiado la hora, tío. Así que hay más horas. No, se cambia mañana, ¿no? Yo la he cambiado hoy. Ah, te sudas. Ah, bueno, vano, claro. Te lo has cambiado. Te lo has cambiado hoy. Que me ha comado huevo, todo el mundo. Es broma, es broma. No, 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 no. Mañana, mañana se atrasa la hora, ¿no? Creo. Ay, Dios mío, es verdad, tío. ¿Se puede poner la carrera para tres, Alevi? Estoy justo ahora en una, a ver si me deja. Vale. No. No sé. No sé, me lo pone bloqueado. Pero a mí me suena de que sí que lo hice en la beta con... Pero no me deja. No me deja invitar a la gente. A lo mejor es porque tenemos la versión del test, ¿sabes? Pues no lo sé. Se cambia el domingo. Bueno, no lo sé. No, no, dejan. ¡Eh, eh! ¡Pero si hay otra hora! ¿Qué? ¡Sí! ¿No sale otra carrera ahora? Que yo no estoy dentro. Dile que se esperen. Es verdad, carrera. O sea, que no será del torneo ya, pero se echa, ¿no? Igual. Sí, sí, claro, claro. La pachanguita, la última de pachanguita. Estoy entrando. Ostras, pero no sé dónde ir. Aquí. Mierda, mierda. Aquí viaja, viaja rápido, bobo. Se me va para la cámara. Cien por cien. Mira dónde se ha ido, tío. Mira dónde estaba el mambo. Esa está... Ha puesto dentro de cinco minutos, ¿no? Pero sí se puede. Alguien me está llamando. Voy, voy. A mí no comprende. ¿Qué acostumbras es saludar metafóricamente hablando ahora? Así que ahora es de estirar un poco. Es mucho texto. Cambia. Entrando, entrando, entrando. ¿Cuánto queda para que empiece? Voy con tiempo, ¿no? Voy bien. Supongo que sí. O sea, si no... O sea, creo que esto es del servidor, ¿eh? No sé si va a estar todo el mundo. Pero bueno, ahora sí nos metemos. Vale, ¿estáis los dos en la carrera? Estoy aquí fuera, en la parte amarilla, donde tenéis que meterte. Vale, te dan a lo de la tarjeta. Mira, tú, a ver. Buah, qué loca. Venga, se va a juego. Nos da reventar. Tú te has metido ya, Juan, en lo que es la carrera. ¿Dónde es? ¿Dónde es? En el medio del mapa pone una cosa... Es un logo como más colorido que el resto. Por el Raiders, no sé qué. Ahí, el de los coloridos. ¿En el Raiders Reach? Eh, sí, me suena. Ah, ahí está. Sí, sí, la veo, la veo. Te veo, Lesbi, te veo. ¿Me ves? Sí, métete. Ah, no, que este no eres tú, a Lesbi. ¿Ahora ves? No, no, que hay un tío haciendo bisbó. Sí, sí, pero dale. Dale y a ver si te metes. A ver, hay seis jugadores de 64, ellos. O sea, se habrán metido unos cuantos que han decidido seguir jugando después. Vale, pues esta va a ser la nuestra del honor, ¿vale? A ver quién... Quiero verte. A verte. Esta va a ser de... ¿Te ven las orejas o qué? No, o sea... ¿Pero has entrado? Sí, sí, estoy aquí. A ver, no soy coraje. Soy el hermano perdido del mundo. ¿Qué tal, tío? Pues venga, entre nosotros. Venga, te reviento. ¿Te reviento y a ti? Joder. Soy papa. Qué hostilidad, tío. Idiota que le graba. Esta es la del honor, ¿no? Esta es la carrera del honor. Ah, pero a mí... Esto se puede hacer como se... Mira, mira. Sí, tú vete por ahí, luego te... Estoy haciendo slay. Pero... Ha venido por la pista. O sea, esta empieza con Snow, ¿no? Esta empezaría aquí. No, no. Sí. Pala, no paga. Es que no veo con el micro. Vale, ahí. Mira, esto se hace así. Coraje. ¿Tú vas ahí? Papo, pan. Sí. Eh, qué bonito. Uy. Uy, lo sigues. Máquina, anda. Y el steep, entonces, ¿qué tal? Alepi, estaba guapo. A mí me gustaba. Pero era solo de... No había bicis. O sea, lo que han metido nuevo en este es que hay bicis y eso. El otro era más Snow y Winship, sobre todo. Pero había desafíos muy guapos. Los típicos que te picas, ¿sabes? Y repites hasta que consigues hacer mejor tiempo. Estaba guay. Ya te digo, si es que, o sea... Bueno, de hecho, ha salido hoy el juego. O sea, quiero decir que podríamos probar una partida de 60, que lo que mola es que hay un huevo de peña ahí. Ah, ha salido hoy este juego. Yo creía que salía la semana que viene. No, no, creo que... Vamos, ha salido hoy, ha salido hoy. Uy, esto hay que estar mega concentrado, tío. O sea, entre los árboles la gente... Pues claro, en la carrera de 60 quedas 15 y dices, hostia. Ya, pero la de 25 quedas 15 y es más pocho. Claro. ¿Cómo se ha derrapado? Pero escúchame, hemos quedado sexto y séptimo. Esa es la polla. Sí, sí. No lo recomiendas, ¿no? No. Yo he visto dos banderitas ahí y una más abajo, de España. Y yo con eso estoy en 30. Vale, vale, vale. Vale, un minuto. Motowhip 360. Perfecto. Buah, a lo mejor reviento, eh. Tío, tío, ¿tú estás bien? Es una carrera entre 7. Creo que somos 7. Uh, y de Manuel. El progreso. Hostia, que me caigo, coño. Cuando te salgas los atajos, tío, seguro que... Había gente en una de las carreras que saltaba por encima de una piedra porque sabía ya que... En vez de hacer las curvas, se sabían los atajos. Se sabían optimizar perfecto el circuito para gastar poco tiempo, ¿sabes? Tengo que dedicar por la parte. Ah, vale. Ya sé por qué te confundes, Coraje. Porque este piensas que es derrapar. Y no se derrapa. No, le doy a este. Pero sin querer se me va el de arriba. 10 segundos, 10 segundos. 10. 9, vamos. Aceite en los dedos. Vamos. La del honor. Vamos a perder. Mira, como que primero en esta me va a tocar para las narices, ¿eh? Sí. Vamos. Ya pudieron haber sido en las otras. La del honor. Espérate, no veo esto. Pisa ya. Venga, eh, a ver. Está pisando el cable. Vamos, eh. Somos poquitos, ¿eh? Ostras. Oh, está grabando, creo. ¿Sí? Sí. Vamos a grabar a Rafa como juega. Vamos. En City se le da mejor. Ready game. Lo veo, juegos. Mira cómo optimizo. Mira cómo optimizo. Vale, voy cuarto. Creo que... Que ha habido... Eh... Dios, 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 Dios. Vale, vale. Tercero. Vale, vale. Sí, sí, sí. Bien, ¿no? Joder. Máquina. Figura crack. Eh... Uh, los árboles no veas cómo rayan. Estoy quinto. Uh, la bici, el cambio. Pff, ok. Lo que tú quieras. Oh, no, no, tío, no. Quita, hombre, bobo. Que... No sé qué era así, pero... No. ¿Qué haces? Se ha matado uno muy vasto, eh. Buah, soy el último. ¿Qué dices? Soy el último, sí. Máquina es tan fácil, eh. Máquina. Tú, pero las movidas son las curvas, eh. Máquina. Hombre, claro, y todo el circuito, y la nieve, y lo que... No lo he saltado, no lo he saltado. ¡Puta! Y eso que todavía te has hecho de un truco, eh. Haz tu... Ya verás. A ver, ya. Haz tu... Vale, a ese. A ese. Vale, perfecto. No, no, no. Dios, 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 Dios. Vale. Tú, las rocas, chaval. Ya ves, eh. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sigue sin pie. ¡Vamos! Sigue sin pie, sin pie. Cinco. Vale, soy quinto. Tú, sí, jodido. Buah, aquí he parado un huevo, eh. No te vayas, no te vayas, no te vayas, por favor. Aguanta, aguanta la presión, aguanta la presión. Vale, vale, aguanta. ¡Uy, uy! ¡Uh! Me voy por la fácil, me voy por la fácil. Lo sé, llámame cobarde. Soy puto loco. Dios, Dios, por el otro lado. Me pillan, me pillan por cobarde, me pillan co... Es que me pasa por cobarde. ¡Qué asustado, eh! ¡Ven aquí, cobarde, ven aquí! Está haciendo irumano. Y un tío no me persigue un andaluz. ¡Ayuda! ¡Cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Voy! ¿Un erra ahí? ¡Uh, joder! Ya, está bien, ya está bien. Ha estado guapo. ¡Te persigue un andaluz! ¡Ven que te robo! ¡Dios! Este... ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Joder! ¿Cómo ha quedado Rafa? Este... Quinto. Ah, perdí ya. Perdí, 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 perdí. Pero ¿contra quién hemos jugado, tío? Estos eran guiris que estaban aquí, ¿no? Con nosotros. O sea, es gente que se ha decidido quedar de los que están participando. Ah, vale, vale. Bueno, eso lo han dicho... Ellos fueron con ventaja porque ya llevan practicando. Pero yo soy de la primera vez que estoy dando. ¿Quién es? ¡Oh, mira! No, no, no. Ah, pero este no es el torneo. Sí, bien. No, estoy en el torneo, ¿no? No, ya es. ¿Pero queréis echar las tres rondas o está solo? Tío, os quiero practicar, tío. Yo estoy por salirme ya, la verdad. Pero bueno, si os queráis, me quedo. Yo lo que queráis. Si queréis que echemos las otras dos, las echamos. Si no, salimos. ¿Tú qué quieres, Rafa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Voy a X? ¿Y X es mejor, tío? ¿Y si no hacen los malos? ¿Y malos? ¿Vale? Ahora voy a ensuciar el resultado de la primera partida. Vale. A ver. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! 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 Eso da puntos, ¿no? Que sí, tío. Por arriba, por arriba. Vale, vale. Al fin, al fin. Que siempre me comía la roca por abajo, tío. ¿Qué coño hago aquí? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos, vamos. ¡Caos, la puta! Vamos. Roca. Pim, pim. Esquivamos. ¡Bueno! ¿Cómo hacéis para ir de espaldas? ¿Cómo hacéis para ir de espaldas? LB. L1. ¿El sprint? Pero, ¿y eso para qué sirve? Para nada. Supongo que sea para hacer trucos así distintos, ¿no? No lo sé. No, no me digas que esto es de volar. Sí. A ver qué tal. Esto es de bueno, tío. Esto es súper fácil. Es todo recto. Este ha sido uno de mis favoritos. ¿Vale? Dale, 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 dale. Chuscale, chuscale. Es enverdad. ¿Había luego otro más de volar en esta o…? Sí. Me suena, ¿no? Sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Dios! A 120 con una bici, tío. ¿Qué cojón? Aquí hay un truco. Míralo. No, no, no me lo creo. ¡Vete a la mierda! Te gana un andaluz. Te gana un andaluz. Encima eso, tío. Guau, lo peor que le puede pasar a un madrileño. ¿Qué haces? ¡Muy el calcio! Bien, bien, bien. Dale, tío. ¡No! ¡Qué! ¡Oh, me he pasado! Juan, menos mal que te vas a chocar ahora, Juan. ¡Rocas, tío! Eso en la vida real lo hiciste. Ya. No se puede. Lo destruyes. Vale, esto por aquí. ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! Esto era por aquí. Por aquí. Vale. Menos mal que me iba a chocar a Lesby, tío. Menos mal. ¿Has ganado ya? He ganado. ¿En serio? El primero. Uy, si voy segundo. ¡No! ¡No! Tío. Estoy más traigo contra Lesby Rafa que en el torneo contra Peña Internacional, ¿sabes? Tú, eh… Se llaman hacks, lo que sos. ¡No, me lo creo! Un maldito globo. Me hace gracia la… El… Marcha atrás que hace. ¡Ya, tío! Joder, se me ha vuelto a ir a cámara. Me cago en la puta. Joder. La vida es así, que ahora mismo no puedo cambiarla. Que se viene a la siguiente. Encima en el último. Nos la jugamos en la última, eh, Juan. Venga, en la última no la jugamos, es verdad. Ni llego. Ni llego, tú. Nada, soy malísimo. Ojo, eh. El verdadero torneo está aquí, eh. Madre, madre. Yo es que si no puedo humillar a… A streamer que conozca, no me interesa el torneo. Vamos a empate, eh. 126-126. O sea, estuve viendo parte… Es que claro, jugaba en Madrid y no pude ver más. Pero… Tenía deberes. Pero no fue mal, ¿no? ¿En lo del Smash? Está grabando. O viste que jugaste bastante, ¿no? O es que estabais en el… No, sí, pero quedamos como la mierda. Final push. Lo intentamos. El mangel sí jugaba, pero es que yo no había jugado en mi vida, tío. Esto va a estar más jodida. Esta es jodida, eh. Esta es más chunga. Sí, sí, sí. Vámonos. ¿Por qué no oigo? Uno. ¿What? ¿Por qué no tengo audio del juego? Sí, compadre. Se me ha vuelto a quedar pillado el juego. Pero esto qué mierda, eh. Creo que está en la guay. ¡Vamos! Tú me ha crasheado. Es la nuestra. ¿En serio? Sí, sí. Joder, no tiene gracia. Vale, 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 vale. Es mentira, sí que tiene. ¡Vamos! Va a crasheado, tío. La cámara pilla, me crasheado el juego. Pero yo por qué tengo esta suerte de mierda, tío. No, no, no pilla chincha, eh. En mi PC, sí, sí. En mi PC, 100%. No, me lo creo. Uy, voy, 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 va. ¿Este quién es ahora? Y yo Juan 2, tío. Quita. Creo que me pasa esto porque tengo exceso de mierda de estas de USB. ¿Cómo se llama esto? Que se me sobrecarga el PC porque tengo demasiados USB en uso, ¿verdad? ¿Puede ser? Exceso de facha. ¿Cómo se llama? Que se sobrecargan los USB del PC. Porque lo tengo todo lleno de cosas. En plan, todos los USB están ocupados. Y es eso, 100%. O sea, conecto la cámara y se queda pilla. El PC funciona bien, pero... ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre esa mierda? ¿No? Tiene un nombre. Cuando tienen muchos USB conectados al PC y los tienes todos usándose y se sobrecarga. Overbooking. Overusaving. ¿Utiliza algún hub USB? No. De hecho, uso un hub USB y entonces me va peo. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Fatal, tío. Fatalísimo. Pero fatalísimo. ¿Por qué? Ya, sí, sí. Dale, dale, dale. No me suelces. Bueno, aquí sí que... Bueno, esto era complicado, ¿eh? ¡Uy! Se me da bien, Charmurla, ya. Eh, teníamos drops hoy. No, ¿no? ¡Uy! Pues no, sí. No. Uf, menos... No. No. Ubisoft, ¿qué te he hecho, tío, en una vida anterior? No, pero ¿por qué no bajas? Este era el que me costó ir a ir a ir. No, tío, ¿qué hace? No, es que uno lo coge. Ahora, por fin. Joder, tío. ¿Por esa mierda, en serio? Yo llegando ahí, estoy tristeza. Y, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Y el otro me cargan. Ha llegado ya, tío. ¿Cómo que lo que es? ¿Cuánto queda, cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Sí, pueden que sea los drivers, ¿no? Yo la BIOS no la actualizo ni hago nada de eso. O sea, yo tengo una MD de procesador. Es un Ryzen... Ryzen 9, ¿no? Es el procesador que yo tengo. Y no actualizo la BIOS ni esa mierda. Entonces, no sé si eso servirá de algo. Editar plan de energía. A ver. Editar. Plan de energía. Configuración de USB. Y lo pones en desactivado. Configuración de USB. ¿Qué dices, tío? Apagar la pantalla. Avanzada de energía. No sé... Configuración de USB. De suspensión selectiva de USB. Están habilitados. Lo desactivo. Configuración de suspensión selectiva de USB. Habilitado. ¿Lo quito? ¿Lo desactivo? Desactiva eso. La verdad que no tengo ni puta idea. ¿En serio es eso? No tengo ni idea. Si tienes AMD, actualiza siempre. Por eso, por eso. Venga, voy a quitarlo desactivado. Pongo a aplicar. Ya está. Vale. A ver, a ver. Si no, un día de bicis de verdad. Exacto, tío. Bueno... Eh, ha estado guapo, eh. Yo me lo he pasado muy bien, tío. Yo también, tío. Yo también. La verdad que me mola la experiencia. Ha estado chulo. Pues nada, un placer conocerte. Coraje. Ha estado guapo. A lesbíes que lo tengo ya, me has visto. Gracias, gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Mucho ánimo y suerte, tío. Igualmente, tío. Suerte en todo y dale caña. A lesbíes. Ya hablamos para otra cosa. Ok, maquill. Venga. Gracias, chicos. Grande, señores. Un abrazo. Un aboguito. Chao. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Ha estado guapo, eh. Ha estado guapo, tío. Me quiero quitar las gafas, la verdad. Dios, el mundo... El mundo real ante mis ojos. Me cago en la puta, tú. Hostia, cuánta luz. ¿Qué está pasando, tío? Así ha acabado el directo. ¿Qué os parece? Así está bien, ¿no? Yo creo. Bien, ¿no? O sea, está... Puff Reddit. Puff, te saluda el... el niñito que quiere ir contigo al salón del manga. Ya os dije que el directo de hoy va a ser más cortito. Ya os digo que lo siento, pero si mañana quiero hacer lo del FIAR, pues no me... O sea, me conviene mucho ahora pirarme, cenar, configurar bien el FIAR para mañana, tenerlo todo preparado y ya mañana hacer el directo largo del FIAR, ¿vale? Pero bueno, hoy ha sido el tema de la promo de Ubi y tal y ya digo, o sea, llevamos una semana de directo bastante buena, yo creo. Está guapo, está siendo intenso, pero es que si no, no me da tiempo mañana, tío, de verdad. ¿Vale? Entonces mañana ya nos vemos con directo largo, ¿vale? Mañana nos pasamos el FIAR 1 completo como el primer especial de Halloween. Estará el primer especial de Halloween en mañana y luego el segundo especial de Halloween es el domingo, ¿vale? Lo hacemos así. Viernes, primer especial y domingo, segundo especial. Y si me sale de la polla, habrá otro especial de Halloween. Hacemos tres. Ya tomo por culo y jugamos a tres juegos de miedo. FIAR, mañana, el domingo, Darkwood o Dead Space. Uno de esos dos. Ya miraré cuál haremos, ¿vale? Pero a lo mejor hacemos tres días de directo de juegos de miedo por Halloween, ¿no? Halloween, pues yo qué sé, postureo puro, ¿no? Pero bueno, está guay, la verdad. A mí jugar juegos de miedo me gusta mucho. Así que eso, muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado hoy. Da gusto, de verdad. Haga lo que haga y pase lo que pase. Sea un stream patrocinado, sea no patrocinado, que siempre estéis aquí, que siempre estéis apoyando, echando el rato, pasándolo bien, que al final es lo importante. Y os lo quiero agradecer porque hemos sido un montón de gente hoy y de verdad que ese apoyo es lo importante, ¿sabes? Y es lo que me mantiene haciendo esto a estos niveles, ¿no? Y que me llame Ubisoft a estas cosas y tal. Si yo no tuviese el apoyo que tengo, pues no pasaría en estas cosas y eso es porque la gente me ve y la gente viene aquí a disfrutar. Entonces, de verdad, que muchas gracias, tío. Yo también me lo paso muy bien en este tipo de competiciones, así chorras de pasar el ratillo y tal, entonces pues nada. Que ya os digo, siento que sea hoy un poquillo más corto, pero bueno, que es que si no, no me da tiempo, tío, de verdad. No me da la vida para nada. Así que nada, señores, mañana nos vemos en el primer directo especial de Feliz Halloween Grupo, ¿vale? Y nada más, voy a cenar algo, voy a configurarlo todo, voy a dejarlo todo preparado y todo listo para mañana y mañana nos vemos, ¿vale? Seguramente sea por la tarde tempranito, ¿vale? Seguramente sea justo después de comer, hora española, lógicamente. Yo qué sé, no sé qué hora, pero justo después de comer, no voy a empezar a 7, 8, voy a empezar tempranito porque el juego es largo para no irnos a las 4 de la mañana, ¿vale? Grandes, muchísimas gracias de verdad, como siempre.